Abro 5FM, no sé qué ha pasado amigos, a veces cuando crashea se me vuelve un poquito crazy, son cosas de GTA, sin más, no tiene, no tiene más, más misterio, vale pues, vámonos, voy a pegarme a Ada, vale, aprovecho, mientras entramos. No sé qué, voy a pegarme a gemaakt. Vale, pues ya está Espera, que pongo la cámara Me vais a ver muy azulito, la verdad Pero hago así Hago así Y lo soluciono rápidamente Ahí Ala, arreglado, ya está Pues muy bien Se ha separado, ¿no?, el directo Me toca los cojones, es una barbaridad Se ha separado, ¿verdad? Me cago en su puta madre Bueno, cosas que pasan Mira que no ha tardado nada, ¿eh? Pero aún así Mira que he tardado poco, ¿eh? Pero bueno, es lo que es La vida es así Vale Entro en H50 He vuelto, Marco Se me ha caído un eurito No te preocupes Aquí estoy Te voy a acudar el último robo de casa Acércate a mi diferente Vas a ver algo muy... Uy, está abierto, apoyo, cambio Estás viniendo, ¿no? No, no Estoy al lado, estoy al lado Fíjate, fíjate Es que no puedo ir Si no se va esta cosa Pero es que yo estoy caminando ¿Dónde estás? Estoy a dos metros, estoy a dos metros Estoy en el punto, soy el punto naranja Estás yendo corriendo A ver si es el blanco tú Yo lo doy el 20 Para el otro lado, para el otro lado Te estoy haciendo para el otro lado Mira, te voy a recoger Te voy a recoger Pero, ¿qué estará viendo? He detenido el tráfico Lo he dicho ¿Qué estabas viendo? Eh, no, no, vas a verlo ¿Dónde está? Hasta aquí Mira ¿No ves un panto? Sí Vale, ¿ves a alguien dentro? No Ay, dice el Tesla Mira, es que me pongo delante Y mira Esto es uno, sí ¡Toma! ¡Toma! Voy en copa ¡Lo pille! ¿Pero y estas vallas? ¿Por qué? Porque si no los coches se chocaban contra él Ah, vale, vale, vale Elimina, voy Vaya tela Vaya tela Mata a las otras Te ha puesto vallas y todo Lo de este señor ¿Qué es, tío? Bueno, ¿cómo estás? Si quieres ¿Qué me estás marcando? No, era lo de Freddy ¿Qué pasa con Freddy? ¡Hostia, coche de importación! Vamos Vale Tienes que guiarme increíble ¿Qué haganos ahí, compañeros? H50 Acude al coche de importación Acude que está bien, está bien Vale, ve actualizándome En tiempo real Voy ¿Dónde está Peter? ¿Está viniendo? Sí, sí, está viniendo Está por una carretera secundaria Se va a incorporar en una Dentro de poquito Yo me guío por el GPS Confío en ti Es que son unos hijos de puta No sé qué ha pasado, eh Nada, nada, nada No te preocupes Civiles, civiles Los del Pant Dale, está viniendo Se está incorporando La vía Va a bajar He llegado a la parte Del observatorio Lo vas a encontrar de cara Lo vas a encontrar de cara Creo Nos lo encontramos de cara En breve Voy yo por detrás Sí, lo tenemos de cara Vete girando, vete girando A pillarlo Está aquí ya Creo que ha dado la vuelta El hijo de la gran perra, eh Tocamos referencia Amarilla, rosa Palo, pantera, rosa ¿Dónde está? Es este Es el pingüino Es el pingüino Lo tenemos en visual Acabamos de detener ¿Cómo que estás aquí ya? ¡Pare el vehículo, pingüino! Ponte referencia rosa, palo Por favor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estás un pingüino, joder Pare el vehículo Y negociamos ¿Qué podemos negociar? A ver, dime A ver, somos dos Zetas Te vamos a hacer el amor ¿Vale? A ver, tú sabes que yo soy Soy el conductor profesional, ¿no? Venga, pues Sorpréndeme Adelante No, no, pero a ver ¿Qué me propones? ¡No, no! A ver, esa también es una opción Es para que sepas Cómo va a ir la movida, ¿vale? Oye, güey, pero tranquilo Súbete al coche Y sorpréndenos Saca lo mejor que tengas Ok, ok Voy a sacar lo mejor de mí, ¿vale? Hostia, a ver, atropella Pero qué hace este chaval Está desorientado por el cambio climático Sí, es que el cambio climático, tío Ojo, eh Cuando llevan máscara de animal Y siempre suele ser furioso la cosa Sí, aquí hay mucho ¿Cómo se dicen estos? Los furros Los focoyes Eh, sí, también La 40 acudiendo al último aviso De robo de pertenencia ante vehículo Escúchame, como esto sea lo mejor que tienes, pingüino Perdóname, pero escúchame Dale, coño Te va Te va Elma, ¿vale? Gracias, Chaimazar Dime ¿Tú te acuerdas cuando me fichaste la policía Me dijiste algo del código Conway? Sí ¿Me podría sentir ya cómo es? A ver, el código Conway realmente Suena más de lo que es realmente Mi código es mejor Pasa que luego me llevo siete delicios Eres muy malo Para el vehículo, de verdad Te vas a matar A ver, escúchame Qué hijo de puta Esa se lo hacía a los A los osos polares, eh Una táctica ancestral Escúchame, es robo de vehículo lo que has hecho Tampoco es criminal Para, coño Escúchame, usted me puede dejar libre Yo no te puedo dejar libre Eso sería corrupción Y si, a ver Y yo soy un hombre muy cuerdo Podemos negociar, a ver Vale, ¿qué quieres negociar, pingüino? Mira, tú y yo sabemos que no me voy a escapar Eso lo sabemos, ¿no? Yo sé que no te vas a escapar, correcto Eso es un aviso Venga, vale, venga Dale, dale Espera, espera Que salgo Era obvio Juega tres por dos ¿Qué es? ¿Lo del pingüino o qué es, tío? A ver, pues se va a decir Este bobo aquí lleva Es una puta ponzoña, eh La verdad es que le ha tocado uno de mierda, eh Claro, como son Ponte referencia a Rosa Palo, ¿puedes? Yo la tengo, ¿no la ves? Ah, claro, claro Es que al no estar de copiloto No me la pongo yo también, ¿sabes? Me da culpa, me da culpa Tranquilo, tranquilo Y quedaros vosotros con este Que ya bastante tiene con uno Sí, sí, tranquilo Ahora se chocan Ahora se nos escapa Nada, si se escapa este Yo me pregunte Curioso que No entra, aquí no entra ¿Entra? Te pasa por guarro Voy a meterse ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde he tirado? ¿Lo ves? No puede, no puede No puede, no puede Escúchame ¿Puede que se haya ido por esa parte de las escaleras? No A ver, debe estar por aquí ¡Hostia, está aquí, está aquí! ¡Métele, métele! ¡Hostia, me sube la escalera! Ven aquí, por favor Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, por favor Te he ido directamente El tubo, este, mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿No me encontrabais o qué? Me cago en tu puta madre, pingüino ¿No me encontrabais o qué? Me cago en tu puta madre Estaba aquí en el container tomando el sol un poquito Lo tuyo que es, tío Lo tuyo que es, pingüino, de verdad Anda, incauta el coche No me visteis, eh O si será 13-14 ahí en la... Un poco más y no la vuelas, eh Y más yo, que estoy gordito Tengo tetas ¿Tienes tetitas? Sí, no, tengo tetitas de... Yo como pingüino también ¿Sabes qué? Me miro en dos metros las tetitas Pero tú... ¿Los pingüinos qué tienen? ¿Seis tetas? Eh, sí, tenemos seis tetas Dos arriba, dos en medio y dos abajo Es increíble ¿Sabes lo que te quiero decir? Usamos la piel para... Para echar el agua fría, ¿sabes? Claro Esa es la principal característica que tenemos Oye, pero a ti no te acababan de pillar hace un momento? ¿O eres socio? Sí, ese era mi hermano Ah, vale, vale, vale No, era yo, era mentira Ah, eras tú Tiene los derechos, ¿vale? Tiene derecho a guardar silencio Agua, bebida, abogado, teléfono Y médico Perfectísimo, ¿sabes? A ver, es robo de vehículo, o sea, tranquilo Que esto es... Ok, ok, me he portado bien, eh Te has portado... A ver, te has portado bien A ver, mira, yo te voy a decir una cosa, pingüino Mira, tú sabes que me podría haber ido del container La... Escúchame El patr... El... Has pillado un coche de alta gama Y has tenido mala suerte Porque te ha tocado una puta mierda Sí, ese... La verdad que derrapaba más que... Que el pingüino cuando se desliza Escúchame a este hombre Porque está todo el día en comisaría Porque se está reformando ¿Tú quieres hacer lo mismo? Pues, bueno... Te quiero reformar conmigo A ver, pero... Sí... Sí, la verdad que sí Estoy muy solo aquí Está muy solo Y es muy cariñoso, además, Jordi Serra Hombre, claro... Es un poco triste Está todo el día limpiando No, no, pero limpiar con una buena causa Me caso Pero aquí hace frío Porque yo necesito hielo Necesito estar refrescado Yo te caliento Yo te enfrio No te preocupes ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ya no quiero trabajar... Es el amor, pingüino Eso te está diciendo Pero... ¿Cómo se dice eso? ¿Qué estás diciendo? Actos sexuales con un animal Pero eso, qué enfermo es ¿Qué animal? Tú eres un furro Yo soy el pingü de Cáceres El pingü de Cáceres Cáceres es nuestro oficial de Cáceres O sea, tú eres novio de Cáceres Eh, sí, sí, sí ¡No me jodas! Que callao se lo tenía Anda, quítate la máscara Ok ¿Usted conoce a Kowalski? Sí Ese soy yo A ver, pon ahí el dedito Ven por aquí, Sartorio Que por cierto Escúchame una cosa Levántame las manos un momentito Eh, ¿por qué? ¿Por qué? Levántame las manos No llevo nada, ya lo verás ¡Levántame las manos! Vale, va Es que... Levántame las manos, hostia Mira, eso es levanta las manos en italiano Ahora te lo digo en español de nuevo Levanta las manos En italiano Levanten las manos, por favor ¿Por qué llevas? ¿Por qué llevas? ¿Quién es Gerard Sullivan? ¿Por qué tienes su carné? Y Sartorio Barrios ¿Sabes lo que quiero decir? Sartorio Barrios eres tú Pero ¿Por qué llevas el carné? Yo soy Sartorio ¿Por qué llevas la licencia de conducir De otra persona? Mira, es que hay un pequeño problemita, ¿vale? ¿Sí? Eh, mira que yo... Eh, Sullivan es mi colega, ¿vale? Entonces Hubo un malentendido ahí Me dio su... Su carné de conducir Ah, venga, ven por aquí Yo soy Sartorio, el rey del supositorio Z40 acude al último aviso posible Vente de drogas A ver Tengo fotito Si quieres te hago una con flash ¿Con flash? Sartorio Sartorio La voy yo si quieres, eh Mientras pienso... Tiene foto, tiene foto Le meto aquí robo de vehículo Robo de vehículo Escúchame Tienes multa sin pagar, eh Paga Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Le he sacado la foto, perdón Mi flash es mejor La verdad Hostia, creo que te la da un ataque Y te rojo, sigue haciendo falta alguna feria Sí, es que a mí cuando... Cuando me da, me da bien, eh Ha pillado por todo, perdón, eh Calla con Iman, Asatra Oye, ¿sus pantalones no te aprietan? Un poquito, la verdad, pero... ¿Te gusta ir marcando titán? Le marca Buri Me gusta marcar Pirulo Yangi Te gusta marcar el titán El Pirulí, el Pirulí Nada Mira, indícale por dónde se sale Que me voy a poner un chaleco Venga, AVE ¿Por dónde se sale, AVE? Madre mía Le he robado una botella de... De alcohol, la verdad Muy buenas, compañero Muy buenas ¿Qué te quieres? El agua 350, permiso para eliminar su frecuencia Adelante Dora, hay dos personas aquí con los psicotécnicos realizados Que querían hablar con un superior por el tema de las oposiciones Vale, de acuerdo Ahora mismo informo a Freddy Eh, Freddy, ¿me copias? Estoy en tu frecuencia Sí, te copio Cuenta a mí Hay gente esperándote para el tema de las oposiciones Preguntan por ti Eh, copiado ¿Por mí? Sí No lo llevo Dicen, no sé qué De que tenemos el psicotécnico Y que necesitamos a Freddy Entonces, tráeme lo que le abra la moto Anda Sí, porque hay una reunión de equipo Ah, vale Escúchalo Mira, agírate, agírate Vale, vale Pues ya está Pues eso Yo lo dejo todo Y te lo mando Y yo me alegro Claro Vale Nos dijeron que no podíais ir con ropa si vosotros Estoy agachado ¿Pero qué está mandando? Está por radio Ah, no estás de servicio ¿Pero qué te vas a cobrar? Se te escucha toda la radio, Lexi Perdona, jefe ¿Me escuchas ahora? Ahora perfecto Pero es que todo lo que hablabas se escuchaba Perdona No pasa nada Cada uno tiene sus cosas Perdona, jefe Nunca más volverá a pasar No, no Me escucha todo Estaba diciendo yo que me alegro Pero que te Que le Que se te sigue escuchando Mira el botón Es que estoy hablando con burra Y no sé por qué Pero suelta el botón Salta de la radio Haz algo Yo no lo escucho Yo no puedo más con mi vida Romano ¿Puedo subir a su frecuencia un momento? Sube, sube Hola, buen día A ver, interrogo, ¿vale? Porque ya no sé cómo proceder en esta situación Ha abrido un chico aquí a comisaría Diciendo que ya ejercía de policía en Detroit ¿En Detroit? ¿Y qué método hay de traslado? Dice Márcame ese robo de tienda El último Voy Dile que hable con Freddy Trucazo Que él se ocupa de las oposiciones Pergúntale si es Detroit becomes human ¿Pero qué cojones? A ver ¿Pero qué cojones? Uno enmascarado acaba de entrar ¿Pero qué cojones? Joder, una puta Sánchez Qué pesado Es este, es este Yo no puedo más con la Sánchez Y la puta que las parió, ¿eh? Interrogo ¿Alguna Meri disponible? ¿Mérido disponible? Eh, pues pilla una de montaña Y ven aquí A mi 10-20, por favor Romano ¿Pero qué le pasa? Romano No te preocupes Estábamos haciendo un simulacro de atraco ¿Es simulacro? Gracias, sí, sí Muchas gracias Ah, vale Bueno, vamos Buen día Estamos por aquí Voy a matar aquí ¿Cómo? Te iba a decir Eh, salta una moto, ¿no? Ahí viene Mira Voila ¿Dónde? Ah, no Eh ¿Vamos negociando por él o me voy a ir? Sí, ve sacándome al tendero Lo de siempre No me puedo ir y ya, tío No me apetece ¿Entonces para qué robas? Me apetece ganarme la pasta, no huir Ya, a mí tampoco me apetece perseguirte, tío Creo que sé, tío Venga, sácame al tendero Mira, a ti otra te apetece perseguirme A mí no me apetece huir Pues no robes Ahí, venga, vale Lo saco Eh, una salida, ¿no? Sí, la salida al hipadro Tranquilo Venga, va Calvin Yo estoy Tías Vale, vale Tranquilo, tranquilo He empezado conmigo ya, eh Vale, vamos a esperar a que llegue Nuestro compañero de Meri Y empezamos, ¿vale? Ahí está Hostia, hostia Hostia ¿Qué ha pasado? Es mi compañero de Meri Eh, Isidoro ¿Es el que me va a perseguir? Sí Por cierto, esto es por lo de antes Vale, vale Vale, vale Que llevo marca pasos, tío Te jodes Sí, la moto Eh, Isidoro Que acabamos de ver Es que dos fatales Se te ve con nivel, eh Se te ve con nivel Estaba probando la suspensión Trae una bici bien bici Me da, eh Yo a este nivel No me quiero relajar Pues nada Pues te damos las sirenas Y empezamos, ¿vale? Vale Viene el Leocardo de camino, eh Gustavo Hay que esperar Mejor, mejor Que venga Gustavo Dime Venga un momentito Una cosa Sí ¿Qué coño es esto? Me cago un puta madre Te voy a meter un tiro En la puta cabeza Eh, Gustavo Tengo que rear con Isidoro No, no Me ha cogido de la cintura ¿Tú que eres tonto? Que había tocando en la moto Madre Que estaba tocando en la moto de Poli ¿Qué hace? Llegando Ir negociando Qué porrazo meto, eh Hospital, hospital Dios He aprendido de los mejores, tú Venga, no seas exagera Levántate Toma hospital Estoy viendo que está meando Desde el sobajo Toma hospital ¿Me he dicho hospital de verdad? Hostia, hospital de verdad Qué mentira Ha pasado Hostia, pensaba que era de verdad Hijo de puta Hijo de puta Unidades disponibles Para último código 3 Eh, me encuentro aquí Yeah Papeado ¿Qué zeta hay esto? Referencia rosa palo Leocardo Salta, salta Andes de subirte Salta Salta Will Smith Salta, por favor ¿Quién salta? ¿Yo? No, no El Will Smith Pega un saltito Malandro Malandro Mierda Adelante cuando quieras Venga, dale Esto lo van a perder Sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y si duro va volando Claro que esta no gira tanto Como la Haku No te fíes Ya veo Ya veo No, no Si se ha estrellado Nada más llegar a la tienda Es que las Haku Shope ahora Vamos Como anillo al dedo Pero la BF no tanto A la derecha Ahí va la información Nada, pero me cago un top puta más Esto por ahí Que si de la vuelta ¿Dónde está? Va a volver a salir por aquí A lo mejor Mira, por ahí va Ya sé Pensaba que había entrado dentro Qué cabrón este, ¿eh? ¿Los dos quedan más que la nuestra? O es mi imaginación Yo mismo no estoy viendo nada Es que están ahí dentro No, no Esto parece de a mí un nuevo Bueno Mi gafas están rotas Ah, vale, vale Ves cosas Bueno, mejor dicho No veo Si quieres conduzco yo, ¿eh? ¿Dónde es un muerto? No, no es que No sale Pues mira, mira por aquí Quédate quieto Ahora tenemos otro Ahí está Que pasen los compas Aunque son más malos Que la madre que los parió Está chocado Lo tengo yo Lo tengo yo Espérate que voy a abrir Lo de las donaciones Esto lo tenía cerrado Ahí está Se va uno por hora Para hacer un cien es imposible Por lo siento Por eso por cerdo Ah, se te da 10 Sacude el último código 3 Tiene la moto jodida, ¿eh? Le he echado humo Pero no va tan rápido ya Esto claramente es un éxito más ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Paso Echa humo Echa humo Lo tenéis Lo tenéis Eh, pero porque sí Yo no sé qué tengo Y que no le humo Capturado ¿Ya está? Pues let's go En cuenta solicita una 1032 Y un 71020 ¿Son estos? Sí, sí, ya está Espera Tira para adelante Que lo meten en el coche O estamos viendo otra gente Estos son diferentes Hostia, esto es otra cosa ¿Dónde están ellos? Atrás, atrás Queda aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? Vale, vale Están aquí Ah, no se puede romper esto ¿Dónde estáis? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Para, para Toma, te lo dejo Son invisibles Te lo dejo aquí Hostia No te dejadme ya, por favor, tío No puedo más Oye, que no puedo para atrás No pukmes, eh Vale No puedo A ver No, no, no Estás posado Ya, pues las pongo bien Porque no estaban bien No, pero es que Si se las coges No puedes huir, eh Y por qué hay ahí Otra unidad media Me ha roto la moto El compañero ese, tío ¿Tú crees? Que ha sido él Está completamente loco Venga, buen trabajo Como coño salimos de aquí Me cago en tu puta madre Suéltame Y yo me voy Yo... No, no, no Por ahí, no Ven por aquí Bueno, voy a la carretera Escúchame, a la carretera principal Ven por aquí Ah, bueno Si quieres Me quiere atropellarme, gilipollas Aparta Es que el motor te licidara Así que el compa te ha roto la moto Sí Vamos a cambiar estas chustas Esta mierda no vale, eh En comparación a la Haku Ponme la mitad de la multa Y ya está No te preocupes Sí, sí Y no me quites la pasta El atraco y ya está Exacto Y te hago una paja con los pies No, hombre, tampoco eso Claro Ponme el nabo aquí en la guantera Tiene a raíz lo quiero decir Que no hay nada así Bueno, tiene derecho un abogado Comida, bebida, una llamada Lo típico Si me das vendas Te lo da esto, tío Ahora te doy vendas Me han metido dos porrazos Un atropellamiento Un daterazo Hoy ha salido calentito Ahora te lo viste ¿Hola? ¿Estás bien? Bueno Está tomando el aire Pues eso Con unas 15, 20 vendas Muy bien, no te preocupes Sí, 15, 20 vendas ¿No hay 50? No, no 10, 10 Ah, hostia Perdón, perdón Que me hagas infla porrazos Me he quemado con el motor de la moto Joder ¿Alguna queja más? Eso por ir sin camiseta Es la víctima del año Mira, otra más Por ir sin camiseta Alte 50, ¿me copian? Le copiamos Le copiamos Eso para subir a su frecuencia ¿Qué haces, Elipian? Aferma Hola, se ha capturado Te quedas Encuentro un código 3 de Amunatio De un Jester Pero estoy en unión Y ningún compañero responde a mi 1032 ¿Hola? Eh, vamos con Interceptor Dile que si nos da dos minutos, vamos ¿Eh, Gustavo? Dile que si nos da dos minutos, vamos Si nos da dos minutos, ahí está 10, 4 En Rancho Bolívar A ver, vamos con Interceptor Cuidao, cuidao, cuidao Me quedo aquí en frecuencia Muy buena, jefe ¿Qué está pasando aquí? Lo ha reventado, Nano Nada, nada ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Venga, quítate la máscara Lo hacemos rápido No huele Hostia, Augusta, la has atrapao La has atrapao, eh No huele Eh, te pensabas que Augusta no te iba a dar mano Ven, Mike García, me recibe Le recibo Por favor, asegúrese de que no griten allá abajo Que los oímos desde aquí arriba Ya, ya, ya lo sé Ese es tú, Nester Colero ¿Yo? Bueno, pues asegúrese de que no griten, por favor Tira más para atrás Tira hacia dónde A ver, Mike Tranquilo Mike King, ¿no? Sí Sí, hombre Tengo uno de seguidores en Instagram, por cierto ¿Verdad o mentira? ¿Verdad, verdad? Búscalo ¿Cómo te llamas? Pues ¿cómo me voy a llamar? Pero suéltame Hay gente aquí que se llama Ala, ya está, Mike Vámonos Jefe, jefe No gritéis, por favor Que me ha chablonca el subcomisario ¿Puede mirar usted en la PDA un nombre? Sí Tony Tunaigt Perdón, perdón Tony Tunaigt ¿Qué es su última nota? Tunaigt La última nota Reiteración en grandes ventas de droga Vehículo Sánchez Le ponemos Mira de la justicia y venta de droga ¿Lo empapelamos por eso también? ¿O solo por el robo Por el que le hemos picado? Esto fue el día 25 Hostia, esto lo han puesto hoy Julián Linares ¿Qué? Si me ha multado Si me ha multado antes ¿Potá tocado? ¿Potá tocado? Escúchame, escúchame Me ha multado antes con 6.800 pavos ¿Y el Mike? ¿Se ha ido ya? Es imposible El Mike se ha ido Empapéalo Entonces le empapelamos Venga ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, pero que me ha escupido Hijo de puta ¿Quién te ha escupido en el cristal? Ese, ¿eh? ¿Me ha escupido? A ver, es un delincuente ¿Qué esperas? ¿Lo sacas? Intercepto Vale, vale Que no lo encuentro Me cago en la puta He retrasado No lo encuentro, ¿eh? Me cago en tu puta madre Aquí, aquí, aquí Aquí Dame llaves Ahí tienes Vale, márcame el 10-20 O dile que nos dé 10-20 A la compañera A ver, que no veo Ese es El último puesto Dile que vamos de camino Estamos llegando, ¿vale? Comienzan las obsesiones ¿Te acuerdas? Copiado ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un fuego? ¿No ves en el mapa Un fuego a la izquierda? ¿Un fuego? No Sí, bueno, ya lo hemos pasado Igual es un nuevo empleo Algo así, ¿eh? Sí, creo que sí Al menos que la persona que está ahí Está caliente Eso ¿Todo bien? Vale, perfecto Pues cuando le avisemos con las sonoras Puede salir, ¿de acuerdo? Vale, le aviso, vale Antes de subir Se pega un saltito Se sube cuando le pongamos la sonora Y no Intienta no atropellar a nadie Póngase referencia a Rosa Por favor, compañera De acuerdo Y... Estás en H50 ya, ¿no? Perfecto Sí, correcto Muy bien No ¿Prevenidos? Prevenidos Cuando quieras ¡Hostia, cuidado, compañero! Vamos a llenar, ¿eh? Vale Se ha cargado medio coche ya Ya, empezamos con los callejones de mierda Este empieza fuerte, ¿eh? No tiene miedo a la exil Y esta puerta la bloquea Eso es una trampa mortal Otro intento de supuesto Ya, ya Pero el fleca no salta Mucho secuestro Pero poco fleca, la verdad ¿Alguna vez han pillado renes para el barco? Para el yate Sí, una vez, sí ¿Sí? Sí, sí, tuve que negociar un yate ¿Y se fueron en anchas? ¿Han matado de agua o algo así? Eh... ¿Cómo acabó aquello? Buena pregunta Creo que se fueron Buena pregunta Que si se me ha caído un yate ha sido tiroteo Sí, normalmente ha sido tiroteo Pero yo fui una vez Ah, me pidieron los zapatos Parte de la negociación fueron mis zapatos Sí Ahí vas Perdón, perdón Circule Eso ha sido apuesto Uy Es que un gallito Digo ¿Has sido apuesto, no, el choque? No, no, no De verdad que no, eh Eso luego Pues la verdad He hecho un mundo Ah, esto tiene pinta que A lo mejor me cayó Con celazos ¿Puedo apiar una cosa? Sí Z-40 Solicita 10-32 De un 4x4 Que no está bien ¿Qué? Ay, que me la he pegado Ha seguido recto, creo Z-30 No lo veo, eh No, yo tampoco Me cago Me he ido por aquí perreando Ah, compañera Me he dado por el punto Me he dado Es posible que haya ido por aquí Me la has chocado, compañera ¿Me ha chocado la compañera? Sí Prueba ¿Visual? Negativo Oh no Joder, de verdad Vaya dista, coño Me va a quedar fácil este Vaya dista, coño Más suerte tenemos Sí, sí, de verdad Este era nuestro Fue culpa de Chihuahua Sí Está mirando, tío No estar aquí aparcado a los putas Pero no, probablemente lo que ha hecho es girar aquí, ¿sabes? No, no, se ha metido en el siguiente Yo lo he visto, eh Ah, ¿ha entrado en el siguiente? Sí, sí, sí Ha estado volando y ha entrado en el siguiente El típico asalto de final Bueno, pues pillamos un Z Es lo que hay Es lo que hay Por cierto, Gustavo Creo que se está Me ha caído esto por la calle Eh, sí Creo que es posible que sea mío Es que lo he visto por ahí volando Derrapa mucho, eh El Interceptor, tío No sé qué pasa Culea un montón Ya me caigo Ay, Dios mío, ay, Dios ¿Pero cuánto tiempo lleva limpiando a este señor? Vuelvo a mi frecuencia, señor Venga, buen trabajo Un servicio Un servicio, me ocurre Lleva varios días, eh Lleva varios días limpiando Es una cosa increíble, eh ¿Usted, señor? Eh, desde hace... Eh, perdón ¿Desde hace cuánto es, Inspector Jefe? Eh, Inspector Jefe Pues desde hace... Tres semanas, quizás, más o menos Ah Sí, es reciente Pues me dijo que estaba desde hace cuatro años Pensaba que ya era desde hace mucho ¿Qué tenemos? Venta de droga A ver la malla Mira, mira, cómo se libra Cómo le gusta a Freddy no estar en H50, eh Qué cabrón ¿Dónde está? En Z... Z60 Z60 se la ultrapela Una cuida de último aviso de droga Dios, la gente se viendo como muchos tipos vestidos de negro y marrón Vamos, esto es para darle con la porra y ya está Toman también, yo creo Toman también ellos ¿Pero cuánta gente va? Hemos sido dos... Pues no, 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 le va a caer la ley ahí, eh Le cayó la ley Hostia, una fiesta en nuestra casa ¿En qué ganas? Pues acá, acá Ahí está Un secreto normal Esto de aquí ¿Pero qué? ¿Polestamos? Quitamos la música, ¿sí? Sí, no, eh Te voy a quitar la música Mira, mira, vamos después de droga Udiense un insta, venga Hola, hola, díganme todos Díganos hola, ¿qué tal? ¿Qué coña tiene bailar? Esto le ha gustado, eh Nosotros como pillé Como pillé el papa bailando Jefe, sacamos la porra y desalojamos Lo que usted diga Estamos en nuestra casa A ver, si quieren bailar, que bailen, ¿no? Claro, estamos bailando en nuestra casa No sé Joder, espérate Escúchame, va a venir hasta un helicóptero Silencio, silencio Los míos, silencio ¿Qué pasa? Díganme, la gente Escúchame un poco más y te viene un helicóptero, eh Si no, yo Qué barbaridad Espera, dale, cinco minutos Creo que el problema es que has hecho los pasos prohibidos, eh Y nos has saltado la delta, eh Sí, sí, sé qué pasos Sacré esto a mis fiestas ¿Qué pasos prohibidos? No voy a decir que no, pero sé qué pasos prohibidos A ver, yo si crees pongo música y hacemos batalla No, no, ¿sabes lo que está pintando esto? Batalla de baile, policía, es nosotros, eh Venga, dale, dale, lo veo Venga, va Si el jefe dice que sí, yo digo que sí Es lo que está pintando Una batalla Batalla de baile, diría yo Yo casi gané una batalla en la playa, o sea, para que lo sepáis Pero no vale sacar por, eh Nosotros vamos de salvo, es complejo Claro, claro Lo que usted queda, jefe Bailad, bailad No, pero sí, solo si baila usted también Así no tenemos problema Yo es que estoy mal Uy, uy, mira, 12 pascarados y un descapotable Pon música, tete Pongo música, vale Nosotros nos mola así el chunda chunda No sé si nos mola a vosotros Sí, sí, ponme teno La policía a la derecha Que no tenga veneno, que no tenga veneno No, yo creo que no, no debería Vale, vale, vale Pon tenno, pon tenno Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy Pon masía, eh, sonido masía, volumen 1 Esa Esa es la guapa Bueno, esto también Ahora, ahora Espera, que yo me tengo que poner en sintonía, eh Aquí, Ra Para dentro Vamos Venga, ahora Vamos a darle Vamos Vamos, darle, hijo de ir, venga Vamos Vamos Eso Vamos Darre, venga, vamos Ahora sí Vámonos Vamos, vamos Te gusta lo que te encanta Te gusta lo que te encanta Vámonos Te gusta lo que te encanta Sí, sí Vámonos Los pasos prohibidos, los pasos prohibidos A ver, a ver, ¿quién pinta? ¿Quién pinta? Venga, que me voy voló Vámonos Dale, dale, dale Vámonos Para los que no Vámonos 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 Para Fabricio Sí, vámonos Que se viene, que viene, que viene Que viene, que viene Vámonos Vámonos Ok Terrible, ja, ja, ja Vale Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? Ahora no Esto no es normal Esto no es normal No es normal esto, vio jefe Vaya mierda ¡Ponme, ponme la cámara! ¡Eh! ¡Ya lo estoy poniendo! ¡Pero si no se te ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Es como que haya movida, ¿no? ¿Qué he dicho ahora? Tenéis cinco segundos para largaros de aquí Si no, estáis fuera del cuerpo ¡Ya! Desalojen ¡Haztú! 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 ¡A comisaría! ¡Súbase, eh! ¡Inspector! ¡Eh! ¡A comisaría! Voy ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Por dónde me has quedado eso? ¿Qué tal, guapo? A ver cómo te pasas por él Vanida a verlo ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Pero qué es esto? ¿Instagram? ¿Pero qué es esto? ¿Le dejo atrás o adelante? Bajar, bajar y yo barro el coche Estaba viendo la cámara ahora, Gustaviño ¿Qué coño pasó ahí con toda esa peña? Ah... Es que... Bueno, se han puesto a bailar y quería enseñártelo Antes de desalojar Vale, vente para aquí Muy buenas Madre mía, tú ¿Cómo te llamas? Gustavo Borra los vídeos No, si no tengo vídeos Era una videollamada ¿Cómo? ¿Con quién? Con Freddy Con Freddy Con Freddy Ah, ah... Vamos a la sala briefing Vamos a la sala briefing El omnipresente ha aparecido del cielo Todo el mundo a la sala briefing Cagando hostias Están todos los lados, esto no puede ser Es Jesucristo, hermano Hoy sí que me voy, chicos Literal, literal En mi defensa yo no he bailao Yo no he bailao ¿Tú se has bailao? Me tocó la bodycan, cabrón Nos habéis atropado la bodycan de nuevo, ¿no, tío? No, no, no he hecho nada No he hecho nada Que últimamente estoy liando Buah, tú, la que nos va a caer, brim ¿Cómo has podido ponerse la ayuda? Bienvenidos a 1880 Yo no sé qué ha pasado, Gustavo ¿De dónde he llegado la pregunta? Yo no entiendo absolutamente nada Si digo que vayáis a la puta sala briefing Vais a la sala briefing Ah, May ¿De aquí salía? Ha sido un valle tonto Yo sabía que esto no era buena idea Pero... Era mala idea Era mala idea Ni el daddy tú y yo no hemos bailao, ¿eh? Ni yo no he bailao, bien, bueno Por aquí, por aquí A la sala de briefing Si te preguntan tú que vas a decir, el daddy Este está a 40 en camino desde el norte No sé qué, yo mejor callao y ya está No todos estés, vamos Yo me pongo al final Vamos al final, 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 tete A ver A ver, yo en verdad los he dejado bailar Para poder hacer videollamada con Freddy Y poder enseñárselo a Freddy ¿Sabes? Era mi objetivo, eh, realmente Claro, yo quería que bailaran Y chivar más Freddy Lo que pasa es que no ha funcionado la videollamada Yo ya no he bailao Lo que pasa es que Conway No sé cómo lo ha hecho Pero se ha adelantado de una manera increíble ¿Yo he bailao? No, Tracy no ha bailao Yo me escondí, yo ya no he bailao Correcto, yo me escondí contigo Verdad o mentira, Tracy Cierto Estamos en la sala briefing Nos callamos todos un poquito Muy bien Tienes coartada Yo voy a contar la verdad Que nos he dejado bailar Para luego informar al comisario Y que lo he intentado Y además el comisario puede dar fe O sea, puede decir que lo he intentado llamar dos veces Y le he intentado poner la cámara O sea, es la verdad Es que yo es lo que quería Pero tampoco era en plan chivato, eh Era en plan para que lo viera Freddy Que sabía que se iba a reír Firmes Saluden ¿Cómo se saluda, amigos? He dicho saluden Eso lo incluyo a usted, inspector jefe Salute Comisario y subcomisario también Gracias Un poquito metagaming, pero ahí está A ver, no importa Es que... Los implicados No sé cómo se hace, tío La pestecita de mierda Que habéis montado Vais a venir ahora mismo Aquí al puto estrado Ya A ver, voy a ir yo también Porque estaba implicado Vale, que pasen ellos Y voy yo también Disfrutad Disfrutad Estáis suspendidos de empleo y sueldo 48 horas Con un strike La próxima os vais fuera del cuerpo ¿Os ha quedado claro? Sí, señor No os oigo Sí, señor Inspector jefe Sí Le hago a usted máximo responsable De esta puta mierda ¿Le ha quedado claro? Clarísimo Tome las putas medidas pertinentes ya Llévate a estos chupapollas de mi puta comisaría ¡Fuera! Circulen, circulen Fuera de aquella Me parece que todavía no habéis entendido Aquí es instrucción militar Sois mis putillas Aquí hacéis lo que yo os diga Claro, es que yo tampoco Gustavo Tampoco sabía lo de esto militar ¿Sabes? Que hay ahora De bailar Como putos macacos Como putos chimpancés en plaza ¿Queréis ser plazarianos? No os preocupéis Vais a ser plazarianos Pero vais a ser plazarianos como Dios ven Como Dios manda Todos suspendidos de 48 horas de empleo y sueldo Y por supuestísimo Strike directo Los demás Una sola gilipollez más Una más Una Y os juro por mi puta madre Que vais tarifando del puto cuerpo ¿Ha quedado claro? Sí, señor Señor, sí, señor Sí, señor Esto Ya no es como hace un mes Ni como hace dos meses Ahora Me vais a hacer caso Y vais a cumplir con los protocolos Y vais a ser policías Por mi santísima polla ¿Ha quedado claro? Señor, sí, señor Sí, señor Con vuestra puta madre Os he advertido 20 putas mentes Dice uno No me arrepiento de nada ¿Os importa una mierda? Perfecto A tomar por culo Yo quería chivarme a Freddy, tío He dado más de 5 avisos Se ha creado la puta RTD Se os está evaluando Tengo que crear más divisiones Para que podáis evolucionar dentro del cuerpo Y lo que me tengo que encontrar Es chupapollismo Tras chupapollismo Cada puto día Cuando todos los separatistas Se ha pasado un puto fracaso Yo creo que me he salvado Tampoco he bailado Igual estaba viendo en la bodycam Fuera Señor, sí, señor Sí, señor Sí, señor Igual ha visto la bodycam También habrá visto que yo no he bailado ¿Sabes? Claro Inspector jefe Sí ¿Quieres que te cuente lo que ha pasado ahí? No Lo que me vas a explicar Es por qué cojones Tengo a media comisaría Haciendo el gilipollas Y no haces nada No es tal cual así No es tal cual así Me lo vas a contar Pues... He llegado a un aviso Había gente bailando Entonces ellos... Acércate Me acerco, me acerco ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente Vale Pues ha saltado un aviso del 911 Que había gente armando alboroto en la calle Hemos llegado allí Yo y mi compañero en ese momento Y también han llegado muchos más agentes Porque en ese momento no había más avisos Entonces estaban bailando y demás Unos civiles Y los agentes se han apuntado a bailar Y yo en ese momento... Muy bien, ¿y te parece normal? No, pero déjame acabar, por favor Yo en ese momento lo que he hecho Es hacer una llamada al comisario Para que viera la situación El problema Es que no funcionaba el vídeo Puede dar fe Freddy de que le he intentado llamar Para que lo viera No hace falta No hace falta Te voy a enseñar lo que tengo Toma A ver... Pues... Ahí me puedes ver a mí Con el teléfono móvil Conforme estaba llamando a Freddy Para que viera La puta jungla que es esto Devuélveme la foto Sí, sí, sí Bueno, ahí está ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Se pusieron a bailar allí los agentes o qué pasó? Eh... Sí, mira... Pues se ha saltado el aviso Hemos llegado allí Había unas personas bailando Y como que... Han dicho... Oye... Pelea de baile de... Plazarianos contra policías Y yo... Callao ¿Sabes? En plan... A ver cómo actúan Y han empezado a bailar Entonces en ese momento Te he llamado Pa' que vieras la jungla Es que no aprendes No aprendes O sea, yo evidentemente Lo podría haber parado Pero es que antes quería que lo vieras Muy bien, no? Tengo que hablar Con Trucazo Contigo Con Ninodoro Y con Castro Venid conmigo Suerte Venga, que vaya bien, no? Venga... Y... Holiday, nos vemos Venga... Madre... Que mentirosos Hijo de puta, eh Te puedes tener un día tranquilo, hermano Pero los han suspendido, de verdad A ver... Yo creo que siguen trabajando, no? O se han ido? Z40 Acude a la última posible ventana de drogas ¿Qué hace? Buenas... ¿Has liado algo más o qué? Te dice señor... Perdón... ¿Cómo dice Freddy? ¿Has liado algo más? Aparte de... No, 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 no Solo ha sido eso, la verdad Buenas... Buenas, Filipeno ¿Qué tal? Aquí estamos ¿Y con quién patrullo yo entonces? Pues... Con quien quieras, no? Vine a ver si hay alguien libre Es que me ha dicho Tracy que han asinominomios o algo así ¿Qué llevas una bufandita? ¿Tienes frío? Sí, es que estoy resfriado Ah... ¿Qué pasa, Filadelfo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Siempre, siempre, Filadelfo Ese ¿Por qué quiere hablar con nosotros? ¿Qué hemos hecho? Bueno, ¿y qué he hecho yo? ¡Pero si yo solo busco el amor y la paz en este mundo! Te quiero ir a por Castro ahora Efectivamente Llámame a Inodoro Voy Lo único que no vamos a entrar Me he librao, pero... Pero a qué precio, eh Ahora me van a odiar todos esos Me cuelga Me cago en su puta madre Me odio Un enemigo más, ¿no? El problema es que ahora son 8 Incluido Isidoro también, ¿no? Es que se han ido todo 48 Oye, pero 48 horas es mucho Si no tenemos policías Me mando un mensaje y no me cogí el teléfono Porque el hijo de puta ya habrá hecho planes Sí, yo creo que estará con alguna pituca Tía, pero con esta suspensión nos hemos quedado sin media malla, eh, con Wayne Me la pela Me importa la mierda No necesito putos chimpantes Medio docena Docena, mínimo A ver, malo será Isidoro, ¿dónde estás? Tenemos que juntarnos Con Conway y con Gustavo Eh, le doy alguna ubicación exacta a Conway Ya, pero... Que vayas a otro lado Coge un buga y veis Estamos ahora mismo por... Por el campo de gol Te paso ubicación, ¿vale? 20 por el servicio Está bien sacudido al último código 3 Calla, neno Me paso ubicación y después, ¿no? Me ha tomado por culo No sé qué está pasando, eh, amigos No... Pero bueno Bienvenido sea No, media malla se ha ido a la mierda, eh También se fue el romano, sí, en teoría, sí Lo he visto vestido de calle ya, de hecho ¡Ca 50! Cuide el último código 3 Va a pasar el lobby ¿Esto qué es? Va a ser un juego de 2013 que bien se ve, eh La verdad 2013, amigos Madre mía, qué barbaridad Tiene mérito Que un juego aguante tanto, eh A ver, también llevo shaders y mierdas, pero... Tiene mucho mérito, tío Imagínate GTA 6 lo que va a aguantar Madre de Dios Madre de Cristo No sé qué consola correrá GTA 6 Yo creo que... Bueno, de hecho, había una noticia hace poco de que había posibilidades de que GTA 6 se fuera 2026 Se ve que, por lo visto, están teniendo problemas para optimizar ¿Sabes? Porque ese juego, yo creo que en PS5 Toma Ese juego en PS5 va a ser, eh... Eh... Aquí Z10, eh... Solicita 1032 Eh... Vehículo todoterreno en... En la tienda de ropa de Winebus La PS5 Pro Ya, pero no todo el mundo la va a tener, amigos Hay gente que tendrá la PS5 normal Entonces el juego debería funcionar bien en PS5 normal Y por eso lo están... Supongo que les estará costando un huevo optimizar todo el juego Y creo que hay rumores de que, ya te digo... Se puede atrasar Z30 disponible, mande de 20 Pobre coche Buenas Buenas Castro no está Vale Os voy a leer Lo que he recibido De la CIA Vale Ok Esta información es proporcionada con motivos de inteligencia Y no debe ni puede ser distribuido a las personas no implicadas No puede ser usada ante un tribunal de justicia ni de forma ajena a los servicios de inteligencia Los agentes encubiertos no podrán compartir la información mencionada a continuación Suspensión permanente Todos los agentes encubiertos y en activo actualmente ubicados en Los Santos están A partir de ahora y bajo órdenes explícitas de la directiva de la CIA Suspendidos de forma permanente y de forma irrevocable Ningún agente podrá divulgar la información recolectada La pena por divulgación de secretos de Estado será la pena capital de forma inmediata Os lo resumo Estáis todos fuera de la CIA Los tres Castro Y yo Todos ¿Queréis saber por qué? ¿Qué ha pasado? Usad la puta cabeza Por lo del otro día en comisaría Ahora la CIA está desmantelada Ya no queda ni un solo puto agente En la isla Ya no queda ninguno Todas vuestras funciones quedan relevadas Ya no sois agente Ya no formáis parte de la CIA Coño, pero esto es vuelo en verdad, ¿no? Así de sencillo El que divulgue secretos de Estado, secretos de inteligencia, misiones que se hayan llevado a cabo, automáticamente es la pena capital Pero esto es incluso positivo, ¿no? Porque había gente que estaba como agarrada de los huevos Correcto, muy bien Ahora Somos libres Todo el mundo es libre Son órdenes de arriba O sea, Gonzalo perfectamente podría volver a su puta casa Correcto ¿Y el hijo de Freddy? Todo esto se encargará la CIA en su debido momento El trato es Se suspende cualquier tipo de actividad Por parte de los agentes A cambio de su secreto Y ellos a cambio Se encargan De todo lo que les faltaba por saldar como deuda Que me paguen, ¿no? Wow Enhorabuena Todos libres Disfrutad de vuestra puta libertad Continuar ¿Es lo que es? O sea, ya está Aquí está. Tengo una unidad disponible para cotización. Del 1 al 10 ¿cuántos creeis? esto? Pues desde el otro día este hombre, yo creo que ha le ha metido un dedo en el culo o algo. ¿Cómo puede ser que de repente... Hala, somos libres. Hala, Gonzalo a su casa y Freddy a la suya, ¿no? A ver, escucha, tú sabes que ayer, no, ayer no, antes de ayer se le fue la puta perola. Sí, algo me comentaron. Abatió a no sé cuántos policías y decía que estaba en otro año. Después de meterle a Castro una inyección o no sé qué movida, creo que decía que estaba en el 2004 y ahí quedó. Yo tuve una movida luego en el tejado, estuvimos hablando con él e intenté hablar con él y ya no era igual. Y lleva varios días que no es igual. Así que yo no sé qué parte tiene de verdad y qué parte tiene de mentira todo eso. ¿Qué tú piensas? ¿El cambio tan radical que sería de la noche a la mañana? Yo no entiendo una puta mierda, la verdad. Sin reunión ni nada de parte de la hacía, un documento que solo ha recibido él. Yo sí que es verdad que hace tiempo que no hablo con ellos, pero... Hostia, se me hace raro esto. Es que no sé hasta qué punto... Es que no sé. Yo no sé hasta qué punto puede estar perdiendo el norte. Claro, porque... Y que puede estar haciendo cosas por detrás. Ok, Freddy el libre, por ejemplo. Freddy el libre, perfecto. Pero... Sí. ¿Y su hijo? ¿Y su hijo qué? ¿Tú has hablado algo con él el otro día cuando lo trajimos aquí a la comisaría? Yo... No, cero. Me lo crucé y le dije Freddy está arriba. Y ya fue contigo arriba la azotea, creo. Ya. Pues conmigo cuando llegó no era no era el Conway de siempre. Y estos días ya veis que está... Bueno... Diferente. Ayer como estuvo. Porque yo nada más le escuché una charla de 15 minutos. La body cam. No, sin más. Si la está viendo pues mejor, más rol. Ojalá la esté viendo. Y hasta que contacten con vosotros que en caso de que tal lo harán no metáis la pata ni la liéis. No deberíamos hablar. Lo que pasa es que es difícil contactar pero ¿no deberíamos contactar con algún superior y confirmar que esta información es verídica? De alguna vez. Igual es lo que quiere directamente. O para hacerlos venir o algo. Yo esperaría. O para ver si desconfiamos de lo que él dice o algo así. Los altos cargos a mi despacho. Yo de momento esperaría. Seguiría como hasta ahora. No llamaréis la atención y fuera. Acaba de decir los altos cargos a su despacho. Pues pues yo como no robo un puto coche no sé cómo voy a ir. ¿Y este coche? ¿Este coche? Pues no sé qué tal si te da ganzuar. Fatal. Si no, entra en mi maletero. Vaya día, de verdad. Vaya día de puta mierda. Ábreme el maletero, anda. Joder, para lo que acabamos. Me cago en la puta. Para lo que he quedado. ¿Por qué crees que ha pasado esto? No sé. ¿Qué para cerrar el maletero? No se cierra, tío. Pues no lo sé. Vamos. O sea, por el tiroteo de la comisaría. Oye, sería un detalle que bajarase al alerón y... Si puedes cerrar el maletero que me da frío. Gracias. Te digo, seguir como hasta ahora. No os metéis en ningún tipo de lío y esperar a ver si contacto con vosotros. Porque huele todo muy raro. Sí. Sí. Sería mejor esperar un poquito, unos días y a ver qué pasa. A ver si recibimos algún tipo de noticia o algo. ¿En qué año está ahora el comisaría? Cuando habló dijo que 2004. Yo no lo veo como siempre, la verdad. Está muy lastible. Hay que darle un margen, una, no sé, que se acomode un poco de nuevo y ver. Porque tampoco se dio, creo, ninguna explicación. Yo creo que se tiroteó a los agentes y nada más. Y al día siguiente, hola, ¿qué tal? Estoy comodísimo, la verdad. ¿Qué tenéis? ¿Envidia? Lo sé. De puta madre. ¿Os parece bien esta velocidad o le doy más rápido? Dale gas, a ver si nos están esperando por alguna movida. A ver, estoy agarrado al chaleco. Puede darle. A ver si una antena, Gustavo. No, lo mío es histórico. Vaya día de mierda, coño. Sí, no, yo tenía ganas de un día de chill, tranquilito, con música, que pin, que pan. Hostia, pero. ¿Y qué tal ayer, tú? Sí. Es una buena bronca, ¿no? Sí, hoy ya, hoy para hablar con... ¡Cuidado, coño, que estoy detrás! ¡Tienes maletero, tío! Tienes un bocadillo aquí, qué puto asco. Puto asco, huele a chorizo de cantimpalo, tío. Bueno, pues aún mientras solamente sea eso... Sí, sí, gracias a Dios, sí. Hay algo que vibra, no sé qué es. Señor, nos están dando el alto. ¿Qué vamos con la puta referencia? Para el vehículo. ¿No ves que vamos con la puta referencia? Perdón, pero ve con la rosita, no te da ni idea. ¡Vete a la mierda! Encima nos quiere partir a la policía. El puto plazareano es que... Lo que faltaba ya que nos detengan. Y este, ¿por qué no estaba en servicio? Si no, también estaba despedido ahora mismo, y este es de estar bailando. Este es carne de callón. Estaba en la que no ha caído encima, en un minuto, no cambia la vida. Es que la vida es así, en un minuto te cambia. Ahora, escúchame, nos mantenemos informados entre nosotros, ¿vale? Si salís de algo, pues no lo comunicamos. Tiene que tener descontrolado a Conway y que no se le... ¡Abreme el maletero! Voy, voy, voy. ¡Hala! Hablamos. Adiós. Qué claro, este está suspendido. No, no, él y media valla. Tranquilo, que este tiene planes ahora, cero coma. Coge el móvil, este... Manta energía ahora mismo y fuera. 48 horas es un regalo. Sí, hombre, ya te digo yo. ¿Dónde están? Ha dicho en mi despacho. Puta madre, encima nos ha abandonado. Te sigo a partir de aquí. Eh, por aquí creo. Esto es un escape room. No, esta es la mía. ¿Ves? Es que es un puto escape room. Buenas. Mira cómo se sienta Freddy. Lo de Freddy sentado, tío, eso que es, tío. Es el mejor este, tío, de verdad. No, porque entonces va a pensar que nos estamos cachondeando. Uno vale, dos va a pensar que es cachondeo, tío. Encima vamos a tenerla aquí liada. A ver, qué e-whites hay. E-white uno. Había algunos muy raros. ¿Este es el mismo? No hay... No, son todos iguales. Había muchos antes. Café, eso es verdad. Creo que voy a... Esto le toca mucho a los huevos. Le cabrea. ¿Escucháis? Sí. Por supuesto, señor. Te escuchamos. Muy bien, saluden. Joder, tengo que tirar el café. Bien, descansen. No hay más superiores ahora mismo, ¿verdad? Creo que no. Bien, os voy a informar de cómo funciona esto. Hemos vuelto a las bases y las bases son las siguientes. Instrucción militar. La policía debe ser ejemplar, respetando el empleo que se les ha dado, respetando en todo momento las funciones que deben llevar a cabo todos los putos días. Y, por supuesto, a partir de ahora me voy a encargar de formarlos como Dios manda. Ok. Departamento de investigación. Absolutamente cualquier tipo de investigación primero pasa por mi aprobación. No se investiga ni se pone a ninguna gente en peligro sin haber sido formado previamente. La RTD se sigue encargando tranquilamente de todo el tema evaluación y formación. Yo me encargaré de que en operaciones especiales vayan evolucionando. Y eso será para todos los agentes. Todos. Absolutamente todos. Sin excepción. Sin discriminación. Sin favoritismos. Sin pollas ni mierdas. ¿Ha quedado claro? Clarísimo, señor. Claro. Muy bien. Lo que quiero que hagáis ahora es que os pongáis al día con las investigaciones que hay en curso y vamos a empezar a cuadricular correctamente todos los putos informes. Quiero que todos los informes estén bien redactados como la plantilla que he puesto hoy en Radio Interna. Tiene que haber nombre de departamento, número del caso y luego otro para asuntos internos. ¿Queréis llevarla al SPD como Dios manda? La vamos a llevar como Dios manda. ¡Reciénse! Listo. Bueno. Eh... Pues... Estás suspendido. ¡Que yo no estoy suspendido! ¡Que no! ¿Qué ha pasado? Ah, coño. Reinicio. Estaba flipando. Digo, ya me ha crashado otra vez. Yo no estoy suspendido, amigos. ¿Te vas? No, me voy a quedar media horita más. Media horita más. A ver si sale un fleca o algo, tío. A ver si sale un flequilla. Un flequilla... Me apetece. Un flequilla... Si saliera, lo hago. La verdad. Me quedo con ese... Con esas ganas hoy, la verdad. De un flequilla. Bueno, básicamente... Pues eso. Es que sí que es verdad que por Discord ha pasado como una... Una plantilla de que a partir de ahora las investigaciones se hagan mejor, con informes mejor hechos. O sea, está correcto. Me parece... Me parece bien. Me parece bien. Voy a ir al casino, ¿eh? Voy a salir de servicio. Que creo que me lo merezco. Porque creo que no va a salir gran cosa de momento. Y voy a intentar a ver si puedo duplicar lo que tengo. Que lo pierdo. Pues nada, volvemos a empezar otra vez. Que lo puedo duplicar. Bueno. Igual ya eres libre. Pero ¿hasta qué punto nos tenemos que creer eso? Dentro del rol, digo, ¿eh? Es raro. Es decir, ahora Gonzalo puede volver con su familia ya. ¿No? Gonzalo ahora mismo ya se puede ir. Puede volver con su familia y ser feliz. Es raro, ¿no? ¿Y Freddy qué? Ya no es de la CIA. Ya, pero ¿dónde está su hijo? Si en teoría lo tenía la CIA. Y por ese motivo estaba aquí en esta ciudad, ¿no? Porque era en plan tenemos a tu hijo trabaja. Ya te lo devolveremos. ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado con eso? No sé. Hay cosas que no me acaban de encajar. Con lo cual... Bueno, es lo que dice Freddy, ¿no? Creo que lo correcto es esperar unos días, ¿sabes? y ver qué pasa. Porque, claro, esto de repente lo cambia todo. Aunque no parecía un Conway desviado, mentalmente me refiero. No parecía en plan que está teniendo... que está en el 1950. Parecía el Conway de hoy en día. O sea, es que no sé. Es raro, ¿eh? No sé. La magia del rol, amigos. Habrá que ver qué pasa. No sé si esto es una estrategia... No sé. Pero hay cosas que no me acaban de encajar. Porque ahora he sido oro, ya te digo. Que... Puedo irse a su casa, tranquilamente. No sé. A ver qué pasa. ¡Web! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Rubio de bote! Pero ¿cómo lo hace para derribarme así? ¡Está muy fuerte! ¡Venga! Ordeña... Ordeña a la magia. Sí, ordeña. Voy a ordeñar una vaca. Ordeña a la magia. Ordeña ahí. Voy a ordeñar una vaca. Ya verás tú, que nos van a meter hasta una paliza hoy. La gente reunión es para pegarnos. Se ha vuelto a vaquear, señor. Hostia, Molotov. ¿Qué te has hecho en la puta cara? ¿Que me he hecho? No me he hecho nada. ¿Siempre ha sido así? No, es lo que pasa. Hermoso. No, lo que pasa es que me he puesto peinado militar como el señor, señor súper supremo ha dicho. Ah, vale. Que eres un pelota, ¿no? Sí. No, simplemente sigo a ordeñas. Vamos, que eres un contenedor de semen. Bien. Ah, no está, Chihuahua. ¿Eso es una metáfora? No, no, es la vida. Ah. La vida dura. Vamos a hacer... Una pregunta. Una pregunta, señor comisario. Un pequeño aquí. Dime. ¿Puedes venir un momento? Le tengo que hacer una consulta. Por la madre. ¿Cómo le gusta la... Comisario, usted es muy guapo hoy, eh? Y tú cállate también. Otro de semen. ¿Pero por qué no me das un abrazo, eh? Señor, le tengo que hacer una consulta. Dime, neno. Dime un resumen. Y suba al coche. Está quitado el sitio, eh. Hay gente de Sitia. Hay gente de Sitia. Mira, Jan. Sígueme en el patrulla, que me ha secuestrado el comisario. O yo, o al revés. Eh... A ver, eh... Amigo, vete al puto grano. Me estás poniendo nervioso. Y hoy me han dado mucho por culo. Vale, señor. No somos amigos. Usted es mi jefe y yo soy su empleado y su pal tierno. Quiero dejarlo claro porque yo no estoy estrecholazos. Pero voy a ir al grano como bien usted ha dicho, señor. Últimamente hay gente que está robando en bugis vehículos que van off-road, pero no muy off-road porque no tienen mucha sustención que se ven en Sandy. Y eso es que es como si fuera lo del mundo apocalíptico, ¿correcto? Vale, y se aprovechan de que nosotros tenemos unos coches que son como barquios, como de todo terreno. ¿Cómo activamos ahí, señor? Pues... Vais con el todo terreno y si veis que es imposible pues os jodéis porque no tenemos otro todo terreno y una moto de cross no vamos a llevar. Bueno, pues entonces siempre van a ganar ellos, señor. Bueno, pues cuando... ¿Cómo se dice? Cuando el ayuntamiento vea que suben demasiado los robos y que no somos capaces de ponerle remedio ya pondrá un coche mejor. Gracias, señor. Que tenga buen servicio, señor. Y a usted también, señor. A tomar por culo. Sí. Cómo me gusta hablar de este tío, de verdad. Es una cosa increíble. Es como si fuera un R2 de 2, el hijo de puta. Joder. Vale, escucha, cuadra a esta gente, ordénalos. Estoy mirando la radio, no la veo mal ordenada, la verdad. Está en el binomio. En principio no, igual alguno más en Mary con los avisos de droga. Al Filadelfio, pásalo para allí. No, porque ya... Bueno, Filadelfio ya tiene la plancha en la mano. El... Es que me cago en su... ¿Tú lo has visto patrullar con un tío alguna vez, Freddy? Me tiene hasta la polla, ¿eh? Conmigo una vez... Es que no patrulla, solo patrulla conmigo, pero porque... El cariño ya. Pero es que... Yo quiero que te quiera empotrar o porque te veo un poco afeminado, porque si no... Sí, porque me verá con cara de tener vagina, porque... ¿Tienes vagina? Pues no lo sé ni yo, la verdad. Igual soy un action man. Igual eres un action, mira lo que hijo de puta es, de verdad. Permiso para ingresar en su frecuencia. ¿Le meto ahí a Molotov? Sí, métela a Molotov, sépáralos. Buenas, comisario, me comenta un mecánico que usted... Y a Kylie con la otra. Facilitarle un gancho que necesitan. ¿Puede ser? Es 10-9, ¿Cómo que un gancho? Yo no engancho a nadie. Que usted iba a pasarle un gancho para mover vehículos porque no tiene grúa. Algo así. No, no, eso se lo están inventando, yo no dije nada. Dígale que no invente, Garrido. Yo solamente digo lo que me dicen. Vale, vale, pues a tomar por los jugos, que yo no hice nada. Se ha realizado una reasignación. Revisa en la radio. Ay, que se joda, le he metido a Molotov. A ver, déjame, déjame dónde está. Vale, y meto a estos aquí y yo me subo a chuparla. Que se joda. No tengo un poco de toque cuando está así desordenado. Yo cuando veo que todo el mundo está por ahí cimbrao, me empieza un ojo a temblar. Sí que es verdad que falta alguna Mary, pero es que claro, Conway acaba de echar a media malla. Bueno, ahora en esta hora suele venir más gente. Z20 están en un, en alguna móvil, ok, hay tres, mando a uno si no para una moto. Vale, voy a meterme la frecuencia y preguntar. Habla como muy, muy profesional, ¿vale? Vale. Hola García. Hola Z20, ¿cuál es la situación? Pues resulta que cuando ha reasignado yo ya estaba con Garrido pero estaba hablando con... Cualquier agente que esté actualmente con una investigación que acude a comisaría. ¿10, 9? Cualquier agente que esté con una investigación que acude a comisaría. Imagina, si la del fío que le dice que si no es una mujer no le responde. Yo solo investigo mujeres. Yo solamente investigo si tiene pelo largo. Por parte de Z20, negativo. Desde Z10 hasta el último Z. Me falta... Yo metería otra Meri pero no sé que están todos... ¿Qué te dijeron de Z20? Desde Z10 hasta el último Z. Que me digáis qué investigaciones tenéis en curso. Si las tenéis, id a comisaría. ¿Quién es haciado? Joder, hoy se ha levantado Cristiano, ¿eh? Claro. Cambio el corto. Yo te digo la verdad. Yo creo que algo ha pasado ahí. No, ya, ya. Es que lo conozco hace muchos años. Algo le pasa. No, sí, yo también. Yo también. Algo le pasa, está claro. 30, tampoco tiene ninguna investigación. Pero es que, escúchame, es un esquizofrénico. Porque yo, a lo mejor, llega el día de mañana, patrullo con él y se pasa todo el rato riendo y pasándolo bien. para tener una. Que sí, que sí. Y al día siguiente llega y te dice que es un militar y que esto va a ser a partir de ahora Vietnam. Hombre, a ver, hay mucho estrés de por medio. Yo, si es una moto, no voy. Que me entra, me entra flanto. Vamos a echar un vistazo, a ver qué es. Y estos que roban en moto me dan alergia. ¿Ves? Ahí está, ahí se lo dejamos. Va por el culo. Yo te digo que hay gato encerrado ahí. Hazme caso. Los que han acudido al robo de tienda, que se asignen en Meri. Cambiaos. Otra más. Interrogo H50, permiso para unir su frecuencia. Sube. Adelante. Buenas, señor. Interrogo. El inspector García me ha asignado con Johnson, pero Johnson estaba asignado con Garrido. Molotov ha hecho un breve 10-10 para hablar con usted. ¿Me puedo asignar con Casanova? Afirmo. Ya, ya fue. Buen servicio, señor. ¿Has visto? Es que es un hijo de puta. Ya está al toque. Aparte, esta no es un poco. Mira, mira, mira. Y Filimeno acaba con Megan. Esto es increíble. Esto es de traja, cariño. No, es que no puedo luchar contra algo, contra un poder superior. No, no se puede luchar contra los espermatozoides. Yo no puedo luchar contra la Lefa. Vamos para allá. En su puta madre. Mira, mira, aquí llegamos. También está en camino al último código 3. Ahí está, chiquita. Pero va a ser una moto. O sea, una moto el escupo. Mira, 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 es un coche. ¡Vamos! Negocios tú. Esto vuela, ¿eh? Eh, señor, señor, supremo, ¿dónde se encuentra? Estoy en comisaría. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, darme 20 segundos, por favor, que estoy buscando el paracetamón. Adelante, adelante. Sácame un diazepam, que estoy un poco nervioso. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Un diazepam. Eh, lo siento, pero es que no sé qué es eso yo. Solo sé qué significa paracetamón. Vale, no te preocupes. Bueno, que si quieres entrar y cogerlo, ningún problema. No, no, tranquilo, tranquilo, procede. Vale, 20 segundos. Sí, sí, tranquilo, traídelo. Madre mía. Un momento, ¿eh? No, 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 ahora nos quedamos... Madre mía. Ha venido, les cayó la ley, ¿eh? Tuvo así a H50, ¿vale? ¿Hamsa? ¿Será real esto? ¿Qué te dijo a este paisano? Nada, que le diera 20 minutos. ¿20 minutos? Ah, no, 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 20 segundos. No, hombre, no. Ah, me cago en Dios. ¿Hamsa? Este coche es robado. ¿Hamsa Bell? Mira si está reportado como movidas y si suele tener velitos también. Hostia, pero este tío tiene 500 coches. ¿Todo que está usted en comisaría? 10-4, señor. Estoy en el parking, siquiera. Eh, Conway, de Talo es de H50, ¿quieres que nos movamos nosotros a un Z? Como prefiráis. Venga, perfecto, nos movemos todos los que estamos aquí a Z40. ¿Qué tal? ¿Cuál es de referencia? Con referencia y... verde pistacho florescente como rotulador de colegio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy mal, tengo una duda. ¿Qué duda tienes? Verde pistacho. ¿Crees que es malo ser virgen hasta los 23 años? ¿Eres virgen? Me gusta el amor hoy. Sí. Bueno, oye... Hostia, no lo había visto. Pero ya te llegará tu momento. Sí, ¿no? Claro. Bueno. Tiene que ser alguien especial. Es que todas son iguales, tío. Ya. De problema. Tú sabes el dicho, ¿no? Que lo malo de unas tetas sabes lo que es, ¿no? ¿Qué es? No sé una vez lo he escuchado, pero no sé dónde. Sí, son refranes. A mí me lo dijo mi abuelo antes de morir, ¿eh? ¿Es pegadas a una cariñosa o algo así? No, a una cariñosa no, a una mentirosa. A una... Cariñosa no. La cariñosa es otra cosa, amigo. Cariñosa es otra cosa. Otra cosa. Igual iba tu abuelo también. Te digo, tú eres un hombre, con lo cual tampoco estás pa' hablar. No, a mí me van las samaritanas. Ya es que esas tonterías no... A ti te gustan las que fuman ducados, ¿no? Uf, en una esquina. Entiendo. ¿Cómo hacen? ¿El qué? ¿Qué cómo hacen, amigo? Que no te escuché bien. Pues... Ah, vale, vale. Tenía dudas. Adiós, paño. Sí, sí, eso mismo. Bueno, pues, ¿qué quieres? Una salida limpia, ¿no? Imagino. ¿Cómo no? Una buena salida limpia y unos... Claro, es que sois dos patrullas. Dame un segundo o algo. A ver, pero tu coche vuela. No me toco los huevos. Buzo. A ver, de volar... Sí, sí. Bueno, va. Mi primera vez, ¿eh? Con coche. Yo nuevamente voy en moto. ¿Tu primerita vez? Es que, claro, sí, sí. Ahora solo te falta la primera vez de la otra cosa. ¿De qué? Bueno, que me has dicho que eres virgen, coño. Vos sos muy inteligente, ¿eh? Bueno, yo relaciono cosas. Cositas, ¿no? Venga, sácame al dependiente ese. Voy. Voy. Joder. Aquí nos esperan, ¿eh? No. Posterior. Un poco cuñao, ¿no? Sí, un poquito... ¿Esa es alguna frase cuñada? Sí, hombre. Tráeme la dolorosa. Cosas así. Ven por aquí. Pero que hemos roto. ¿Sabes? Cuando te das la cuenta. Pero que hemos roto. Pero que hemos roto. Ha sido pa' tanto. Y si sirven alcohol... El alcohol pa'l niño. ¿Será algún alcohol? Sí, sí. Eh... No sé de qué hablan, ¿eh? Pero... Aquí lo tiene. Vale. Pues está limpio. Eh... Te damos las sirenas y sales. Yes. Thank you very much. Venga. Me subo ya, ¿no? Sí, sí. Dale. Y la di... Oiste... ¿Tienes tumo de piña? Sí. Ah, pues ponme un whisky. Chicos... Eh... Una tarta de whisky, pero sin la tarta. Sin la tarta. Dale, dale, Papa Delta. Dale. A ver este como rumba. Los compañeros. Compañeros, ¿estáis bien? Sí, sí, sí. Que... Madre mía. No me ha arrancado el coche. Con el Gustavo Cic. Pasiado es cosa negada. Te he dicho yo que aquí hacía falta un interceptor. Ese me lo pelo yo hoy. O cuando te dan la cuenta decir... Coño, pero esto ¿en qué moneda está? Esto que va a estar, ¿no? Pero esto que está, ¿en moneda de...? ¿Esto qué coño es? ¿Son llenes? ¿Qué pesetas, no? Dime qué hacía a mí la jujita. Le meto un trucazo a la cara. Este coche vuela, ¿eh? Hijo de puta. Tú sigues teniendo un el bugal tuyo. Sí, pero la verdad es que no lo uso. Bueno, sí, lo usé para ir al casino y arruinarme. Habrá que apostarlo. No, habrá que apostarlo en la ruleta. Yo sí lo puedo... Sí. Hay un compramenta, ¿verdad? Estoy por venderlo. Yo vendía el mío. Yo estoy por venderlo. Me dieron 60.000 y me costó 30.000. Ahí el empresario no sé yo si sabe sumar. Yo voy en patineta a todas partes. Eh, llego en patrulla. También. Lo aparcan lejos así con disimulo y ya está. Bah, ya ni disimulas ni oses. ¿Qué pasa? Se vista con Waymat una vez en el casino. Está pa' hablar. Hombre, ayer... ¿Sabes cuánto ganó? ¿Cuánto? Estaba casi a dos millones, el menú. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿De dinero personal suyo? Hostia, la que se ha dado. Dos millones. Ayer estaba apostando de 300 en 300.000. Me cago en la puta, tío. Yo hice buenos movimientos también en el casino. ¿Cuánto has hecho? Eh, casi 600.000. Joder, cojones. Pero, ¿sabes por qué? Porque yo pido dinero para apostar y después no lo apuesto y me lo quedo. Ah, vale, vale. Déjame 20, déjame 30, déjame tal. Y te lo quedas. Claro, déjame 50.000 para una... ¿Sabes qué apuesto? Y después hago que me llaman por teléfono y me voy con los 50, claro. Son apuestas seguras, Nero. Sí, la verdad que sí. A ver, vete parado, imbécil. Ya, en red, este chiqui no saca ventaja, ¿eh? Que ya te he dicho yo que esto es complicado, ¿eh? Tú no notas el coche como... Eh, H50 para Z50. Eh, derríbese a Meritio. Eh, yo me he quejado varias veces de este Z. Se lo dije a Conway. Me dijo que habían cambios, pero no estaban implementados. Ya. Porque este Z le... Va bien, pero le pesa el culo. Es un poco de culo... Culo ancho. Sí. Es gótico. Es gótico culoncio. Le falta un poquito más de salida, un poquito... ¡Para el vehículo, loco! ¡Para ya! ¿Y cuántas llevas? De... ¿De tiritos? Sí. De... Bueno, de abrazos. De abrazos... Es que hoy tampoco ha habido motivo para dar ningún abrazo, la verdad. Siempre hay. No, es que... A ver, me lo tendría que haber inventado. Un semáforo... Sí, un aparcar mal, ¿no? Eso es lo típico. Un aparcar mal aparcamiento. Hoy ha sido día muy tranquilo, la verdad. Bueno, tranquilo tampoco. Bueno, hasta acá ha llegado Conway y te da la noticia del siglo y te cambia la vida. Sí, sí, literal. O sea, a mí ayer me abrieron fuego en un badulak... En un badulak central no me había ni enterado de que habían cortado negociaciones y me dejaron como un colaborador. Pero no contaron... No hicieron la cuenta atrás. Pero es que me estaban hablando por radio 400 personas, Neno. Y de repente te metieron un tiro en la cara. De repente me empezó a disparar y me quedé a una uña, Neno. Pero te tumbaron. Pero no me había que ser un ninja. Te tumbaron. Y me fuese como Neno. No, qué va, que soy un ninja. ¿Y te los hiciste? Pues sí, me baisei a dos. Joder, yo aún no he ido a ningún sitio y se han liado a tiros. A ninguno. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro. O sea, antiguamente sí. Actualmente no. Tú eres un poco panadero, ¿no? Tú eres bastante temprano, tú. Sí, yo soy de turno de tarde, la verdad. Claro. Así me libro de todos los marrones. Porque luego por la noche sí que hay muerte, destrucción, pus, vísceras. Sí que hay. Sí que hay. Hay angina así volando. Sí, sí. La tarde es tranquilita. Vete parando ya, hombre. Con mi mierda. ¿Qué vas a matar a alguien? Mira, esto es increíble. Pues aún hay agentes. Sí, ya te digo. Con todos los despidos, aún hay... Bueno, despidos. A la noche hay un montón de peña. Aún así, la verdad es que se ha cargado a 12 personas y hay bastantes polis. Sí, sí. Es que somos un huevo. Yo fiché a un italiano que lo está haciendo bien, ¿eh? Bueno, lo han despedido. Ah, el que está bailando. Sí, el que lleva un trapo en la cara porque Conway le ha dicho que es muy feo. Es horrible. Qué jodido que te digan eso, ¿eh? Ya, pero sí que es verdad que el chaval... Que agraciado no es. Sí, la verdad, no. La verdad que es un poco horrible. Pero bueno, tampoco es que podamos salar igual. Sí, tampoco... Lo bueno es que no me he echado a nadie del departamento que estábamos montando. Bueno, al menos se han salvado. Que no serán 48. Que seguramente mañana les diga. Venga, vale. El Isidoro sí que estaba, es verdad. Bueno, yo al otro día me painé a una... ¿Cómo se dice? Hasta el día siguiente. Y me apareció a los... A los 15 minutos. Me dijo, ya pasó el día siguiente. Ya se hizo de día. Bueno, el tiempo es relativo, ¿no? Dicen. Claro, claro. Por eso te digo. Eso más cuñado que eso no hay. Eso sí que es cuñado de cojones. Eso sí que es cuñado. Ya se hizo de día. Para el vehículo. ¡Estás detinido! Ah, la ruta no está haciendo por la isla. Sí, porque tampoco está callejeando. No está haciendo una mierda este tío. No está haciendo nada. Dice que era su primera vez en coche. O sea, este es de motitos. Buf. Los que van en moto, es que no saben conducir. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! Bueno, 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 bueno. ¡Hostia, hostia! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Tú crees que se ha hecho daño? Hasta aquí hemos llegado. ¿Estás bien? Vomita, vomita. Suelta lo que tengas dentro. Eso, suéltalo, suéltalo. Venga. Venga, arrástrate si puedes. Echale del coche. A ver, te ayudo. Pero no me toques mucho, ¿eh? Hostia, pero qué has comido hoy. Huele fatal, ¿eh? Qué vaca. Estás hecho un erutillo. Mira, mira. A tomar por culo. Ahí va. Bueno, pero ¿qué eres? ¿De Resident Evil o qué? Dios. Cuidado, por favor. Mételo en el coche de Gustavo 98. Oye, el coche era tuyo, lo ha robao. Eres, eres… No. No, poñera, méteme un segundo en el coche. Escúchame. Que soy kid. ¿Eres Hamza? No. Dime la verdad, si te vamos a identificar. No me sea perro. Si no, después te vamos… Soy Hamza, sí. Sí soy, ¿no? Sí, soy. Incauto en el buro. My name is Hamza. ¿Cómo huele esto? Huele un poco más. Sí, sí, es verdad. Hay un dicho que dice, ¿Sin arcada? ¿No hay? Bueno, no entiendo. Hola, todo vuestro Gustavo 128. Hola. Tenía la guantera cosillas, el guarro, ¿eh? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Un poco cochinote tú, ¿no? Hijo puta. Aprovecho para guardar cosas en la guantera. Menudo perro. Qué hija de puta. Hay que meterle 20.000 para recuperar el bug. Le he metido 2.500, aunque no funciona ese sistema, ¿eh? Te lo digo. ¿Tú crees? No, no. Que lo puse el otro día a prueba. Hostia. Le he metido a una 5.000. Y le he dado el Z40, chicos. Buen servicio. ¿Cuánto le metiste? Le metí 5.000 a una. Que no, que la tenía más que fichada. Y le dije, oye, dime la verdad. Y la compañía comisaria a sacar el coche, le dije, sácalo. Y me dijo, ay, sí que me ha cobrado. Le digo, dime la verdad. No te ha cobrado una mierda. Y me dice, es verdad. Hija de puta. O sea, no, el sistema ese no funciona. Cuida con esto, ¿sí? Pare el vehículo ahí a la derecha, hombre. ¿Dónde vas así haciendo drift por la puta calle, Pao? Pero tú fumas pistachos o qué? Es que quiero ir al casino. Perdona, perdona. Y al casino. ¿Y eso? ¿No tendrás un par de fichas para mi coleguiña? No, no tengo nada. Soy ludópata y borracho. Yo igual, yo igual. Por eso estoy loco. Estoy yendo. ¿Cuánto, cuánto? ¡Empregate, hombre! Que te has cogido un blakey. ¿Cuánto has perdido? 50 igual. 50K por ahí. Buah. Vaya, pobre. Listo, listo. Puede ir, sí. Mira, robo tienda. Ahí va. Avísame que vamos. Sí, Z40 va y cambie. 3 acudí al último visto. Y Z40 también acudí. ¿Cuánto has palmao tú? 100. 100. Es que era lo que tenía. ¿Cuánto te quedaste? O sea, yo no sé dónde, coño, saquéis tanto dinero. Pues, porque yo tampoco lo malgasto. Bueno, sí que es cierto que trabajas horas, coño. 30, acudí al último código, 3. Sí, bueno, bueno. Vamos a ir media malla. Bueno, bueno, ahora lo vemos. Ya están acudiendo, compañeros. Dos unidades, de hecho. Es que es el mismo. ¿Y quién te has quedado? Con 6 pavos, 8, 10. No, ya tengo. Cuidado. Actualicen referencias. Tengo 13. Y pónganlo acorde con tu actual, tío. Pero eso es una puta calaña. No, tío, no. A cambiar. Eh... ¿Tienes huevos? Se ha cogido una motiño. Vamos a por dos motiños. A cambiarte. ¡Hostia, espera! Vente, vente. Vamos. A cambiarte. Venga, Filadelfio. Eso está la brana. Vamos a por moto. Vamos a por una motiño, va. Era de carretera, ¿verdad, esa? Sí. 12.000. Eso es un poco de pieso, ¿eh? Sí, pero... Entre tu y yo. Mañana, que ya tendré más, lo duplico. A ver, ¿a ti no te gustaría que te hiciera un pequeño préstamo? No, no, no. ¿Por qué no? No, pactar contigo, pactar con el diablo. A ver, vamos a ser sinceros. Me debes 4.000 pavos. Eso es mentira. Lo que pasa es que lo deja pasar. Tú me dejaste 10 y te di 11. O sea, beneficios al instante. Y bueno. Seguramente que te tembló hasta el pulso antes de hacerlo. Cuidado, señor. Usta, ¿a ti no te han despedido o qué? Venido, señor. El último robo de México. Yo tampoco, entonces. Vamos a currar, Valvo. Dile a Conway, dile, oye, el tiempo ya ha pasado. ¿Sabes? Sí, hombre, 48 horas. Claro, ya han pasado. Dile a Conway, el tiempo es relativo. Y la acomodo un poco al bolsillo también. ¿Dónde, pollas, era? Era... Era este, ¿verdad? No. ¿Era este o el otro? Creo que era este. Nos colocamos referencia y amarilla fosforita como el sol. Vas tú y cabecilla. Vale, ¿eh? QRR. Camino a ese QRR. Maridos en camino. 30 en camino al QRR. Bueno, ya van 15. 10, R. Pide pinta que no está de servicio, ¿eh? Como le haya dado un QRR estando en el casino, lo mato, ¿eh? No me sale. Caballera, en cuanto tenemos las señales, se va, ¿de acuerdo? Ni puto caso, ni está. Prevenidos. Está ahí, Redis. Listo, prevenido. No, 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 no. No, no, no. Solo los que han dicho, que han sido dos chetas más hasta 50. Pide a ti. Pero no corre el camoto, ¿no? Merido a 900 metros procedimiento. Ferímetro. ¿He visto algo que se ha caído por el puente, amigo? O estoy flipping in the paradise. Este castillo dura poco, la persecución, ¿eh? ¿Qué ha dicho a todos por culo? Motor, esto es que va bien, ahora ahí. Es el código QRR que vengan a la disincuencia. Pero que el QRR de una persona que no está. O igual lo han secuestrado o algo. El QRR no está ni de servicio, el compañero. Así que, en caso de que tal, ignorarlo, ¿eh? La vida es así. Naces, mueres. QRR controlado. QRR controlado. QRR controlado. QRR controlado. Uy, 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 uy. ¿Por qué? Pues ya estaría, murió Pues bueno Bueno, ahí vamos No, no, literalmente se ha matado, ¿eh? No, se mueve, se mueve Está pidiendo otra oportunidad, ¿qué queréis? Vale, déjalo, déjalo que se monte Acabo de montar, chau, ahora ¡Mueve el culo, let's fucking go, go, go! Let's fucking go Delincuente Vale, el QRR ha sido un compañero Que se llama Mike Daniel Bueno, ya le he dicho que tenga tu edición Que encima somos buena gente Ahí perfectamente lo podrías detener Pero bueno Hay que ser buenos, bueno ¿Y esta cerdada? Cerdada de manual Cerdada de manual Cerdada épica, ¿eh? Cerdada de manual 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 Ahora sí que se ha matado A tomar por culo Cerdada de manual Cerdada de manual ¿Dónde se ha ido ahora? Yo no lo veo, ¿eh? Este está arriba ya Que duro, este Un triple ¿Dónde está? Está con todo Jesús ya, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se pira? ¿Qué se pira? ¿Qué es? ¡Sumperman! Corre, corre Estoy gordito Dale la vuelta Dale la vuelta Joder, me pesan las tetas Igual, estoy gordito, ¿eh? Mira, míralo ¿A qué está jugando? Va por culo ¿Pero qué hace, desgraciado? Buena puntería, ¿eh? Tengo buena puntería, ¿eh? Sí, sí, la ha dado él Le enchufé un brazo Oye, encima que te damos otra oportunidad ¿Te vas corriendo, tío? Está feo eso Eres un perro, tío Eres un perro Buen trabajo Mira que yo estoy flácido, güey Me cago en Cristo Me pesan las tetas que flipas A ti sí que te pesan las tetas A ti sí que te pesan las tetas A ti sí que te pesan las tetas Buen servicio, compañero Buen trabajo Buen servicio Nos vamos Eh, Filadelfio, por favor Cuando hables conmigo Aparta porque te huele el aliento a braga Sí Es porque la llevo en el cuello A nosotros huele un poquito a pollita, ¿no? Eh, pues, venga Hazte el favor y sepárate, ¿vale? Colócate en la siente del copiloto Sí, en la siente del copiloto estoy No se preocupe A Filimeno le huele el aliento A Woman Secret Hija de puta Le huele el aliento al diario de Noah, tú Hija de puta ¿Quieres conducir? Oye, en moto hemos sido bastante letales, eh Hombre, si hay Dime Al final estoy Dispidito o no Preguntar a Conway O puedes hacerle el cuñado Puedes decirle Ya ha pasado el tiempo Vuelvo Tú vete a Junta Conway Dile rollo O métete de servicio con normalidad ¿Sabes? Y si te preguntas Yo recomendar no te lo recomiendo Yo no te lo recomiendo Yo he visto como se hacía de día Y de noche Dos veces Eh, quítate la gorra, anda Quítate la gorra ¿Yo por qué? Si no quieres que te lo diga de otra manera, jefe Quítate la gorra Si me ha dicho Me ha gustado medio permiso ¿A qué se ha gustado? ¿Él quería una gorra? ¿Qué pasa? Déjalo, déjalo Este señor Mientras más tapao esté mejor Le echaron ácido en la cara de pequeño ¿Qué dices? Sí, sí, sí Es una historia trágica Que te dan cuenta Bueno, eso Habla con Conway Antes que tal No te vayas a meter en ningún lío ¿Vale? Algo en mi puta madre Eh Yo llevo todo éxitos ¿Vale? No me bajes la media Por favor Perdona Pero en media He sido Letal A ver Te he visto las caderitas No estaba mal Eso sí Tengo que ir al gim Me pesan las tetas Que flipas A mí igual A ver Deja de mirar Ya tengo un 49% De grasa en el cuerpo Estoy tetón Tetón ¿Tú qué puntería tienes? 130 A ver si llegamos a la droga A ver si llegamos a la droga A mí el reloj Me marca 22,3 Me duele una puta mierda Como 22,3 De puntería Sí, ¿no? Claro Tengo un Apple Watch De estos Que me mide las cosas Ya yo también Y Claro Me he mido las calorías A la venta de drogas De mirror Mira aquí A ver si lo matan ya ¿Metería 22,3? Lo van a vacinar Pum, tiro Muerto Es que lo meten en el garaje Es que Es que Esta zona Esta zona Sí que Zonita Y te van a comprar Porros ahí ¿Sabías? Que los compran ahí Compran los porros Y los venden Mira Los vigilantes de la playa Buena serie Joder Tú tienes perfil Como el protagonista Sí Pasa que ya estoy mayor Aquí venden porros No lo sé ¿Yo aquí me puedo comprar Un porro? No sé Tengo un tal almono A ver ¿Qué vende este? Vende Semilla ¿Qué cojones es esto? Agua purificada Vamos Todo el material Para hacerme un laboratorio Eh ¿Por qué no hacemos Una plantita ahí En comisaría Para cuidarla? Como quien perujaste Vende papel de fumar Fertilizante Aceite Con muchas propiedades Chivato vacío Yo me llevo Yo un bong Me lo llevo Es una cachisma ¿No? Me la llevo Sí, hombre Por lo que surja A ver No la puedo utilizar Adelante Adelante ¿Y cómo la recargo? Pues tendrás que echarle más Aceite Informo de que Ahora mismo Tengo un chico Que ayer le pillé Tres, cuatro veces consecutivas Vendiendo marihuana Lo acabo de volver a pillar Por si queréis interrogar Uf Eh Encárgate No te preocupes compañera Haz un informe Y lo pones como reincidente Estoy fumando Estoy fumando ¿Cómo quita? Pero que tenías Una bolsita incautada Ah, que estoy fumando meta No, no, no No, no, no Creo Es que tenía una incautada Pero no me estoy fumando la meta ¿No? No, no, me jodas ¿Cómo te vas a fumar meta? Que no, que no A ver Es cristal Que no, que no, que no No estoy fumando meta Pero está vacío Ya, pero ¿de qué lleno esto, tío? ¿De qué lleno esto? Este es tu jefe de equipo Bueno, fumeta Que no Pero esto es por el bien de la ciudadanía Claro, pero hay que Ahí si me meto el aceite El aceite no puedo A ver, métele una de esa Una bolsinha, a ver Que no va así Esto no va así ¿Qué te crees que es esto, Rast? Pues no lo sé, eh No va así A ver Eh, dale ahí Ahí Pago, pago No, no No, no Esto no funca A ver, espera Déjame hacer una pregunta Y con María Vamos a incautar a María Vamos a pillar a alguien Esto tenemos que saberlo Porque imagínate que incautamos un bongo Creo que hay que meter cogollos, eh Vamos a meter cogollos Este tiene cogollos seguro Eh, 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 eh Esparandito por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame ¿Tenéis cogollos? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Cogollos Un cogollito por ahí ¿Pero qué dice de cogollos? Yo no fumo, cojones A ver, a mí Tranquilos, tranquilos Vais a... Mira, os cuento, os cuento No, no, yo me voy Que no, que no te vayas Me he comprado esto Esto que se le echa Deja, que es detergente, creo yo Es que no sé qué meter dentro Vete pa' aquí Pimienta Yo creo que esto es de pimienta, ¿sabes? Esto es que es lo que se le echa la carne Y se le tira pimientita, creo O sal A ver, métele cocaína A ver si le... ¿Vale vas a meter cocaína? ¿Pero cómo voy a fumarme una cachimba de cocaína? Es un racista Por probar algo, pise, yo que sé No, ni pisa ni piso A ver Racista Mira, aquí me está insultando Ponte gota el cristal Es que siempre me pegas borrazos o taserazos Freddy Yo no tengo nada, Freddy Que voy a tener si soy pendejo de que mal Esa chica está rara, ¿eh? ¿Qué chica? ¿Qué está ahí? ¿La del panto? Sí Oye, chica ¿Eres rara? Sí, la verdad es que sí Ah, vale Tenía razón Y ya lo miré Venga, hasta luego Dice que sí que es rara Este parking yo lo cerraba ¿Qué? Vendéis droga y guardáis los coches Es que hasta la polla Nosotros vendemos droga No vale venir a la play A sacar el viking Tú eres una fumadora compulsiva Se te van a caer los dientes Si ya los tiene amarillos Vámonos de aquí ¿Usted cómo se llama, señorita? Por curiosidad, ¿eh? Alice Uy Ah, bueno, increíble Curiosidad, ¿eh? Curiosidad, ¿eh? Es que tengo una curiosidad Bueno, nos vamos Adiós, señores Cuídense mucho, ¿eh? Sean felices Adiós, Alice Mucha suerte, Alice Uy, se jodió Eres ecuatoriana Sí, sí Con gusto ¿Y posesión de meta, qué? No sé bien lo que hacía ¿Y venta de drogas por 10, qué? No sé No sé de qué te hablo Me sorprendes que seas así ¿A que sois pareja? ¿Vos qué? Si su novia mordía cristales No Escúchame No, no sabía Aléjate de esta mujer Es veneno Si ves la historia Alice Zambrano A ver, déjame mirarlo Mira, mira No, no, no Te vamos a sacar los colores Alice Dios bendito Vale, vale A ver No quiero una mujer así, ¿eh? Hostia Ha matado a una persona Intentó homicidio A un... Y ojo En busca y captura está, ¿eh? No Sí, sí La veo La veo La veo Mira Artículo 4.8 Intento de asesinato A una anciana Y funcionario público Oiga, una pregunta ¿Sigue caminando como escaldado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que tengo un plup? Ana, lo que pasa ¿Te estás llamando escocío? Yo no sé de mí que creo que le dolía Algo como al médico La verdad que sí No sé ni de qué me estás hablando No te confundas Sí, drogadicta Yo creo Bueno, solo preguntaba Es que como le vi en el hospital Caminando raro Pensé que... Compañero, yo creo que lo mejor es que la dejes Sí, posible No, de hecho Lo mejor es que no vuelvas a saber nada más de ella Si quieres Dejad de vender droga Me cago en ti Llévesela, por favor, oficial Que es tan amable Hostia Toma que aprenda Eso fue pa'l suelo Me tiró en el estómago Vámonos, vámonos Vámonos Eh, venga Eh Guastalimbo Nos vemos Nos vemos Que es aquel Daz El pesado Dílale Y así Aparta, aparta, aparta ¡Hijo de puta! Le pensé que tenía... Es que le ha metido un tiro en el esófago Le ha metido un tiro en el esófago Es que le ha pasado por encima con el cómic Es que me he puesto nervioso Yo también No sabía que es muy bien que hacer Ay Dios mío, espero que lo denuncie Tal y como está con Will Y le ha metido un tiro en el estómago a uno Y luego yo le atropello a otro Joder La verdad es que Vamos a llevarle una venda Vamos a llevarle una venda Vamos a arreglar lo que hemos hecho Vamos a decirle que... Joder, suerte que no patrullamos mucho juntos La verdad Dios mío, la madre que me trajo A ver Pensé que tenía el tácter, joder Aparta, aparta Es que era ahí, era ahí Espéralo, dale la vuelta Vamos al hospital, ¿no? Tira, tira, antes de que llegue Esto hay que solucionarlo antes de que llegue a la ley No, no Antes de que llegue al hospital Hay que incautar ese coche Esa ley Es coche hay que incautarlo Escúchame, mientras hablo con ellos Llama a la grúa Vale Detenga el vehículo ¡Atención! ¡Detenga el vehículo, por favor! ¡Detenga el vehículo! ¡No es nada malo, no es nada malo! ¡Espera, espera! ¡Detenga el vehículo! Escúchame Les digo que salgan Y tú de mientas Llamas a la grúa, ¿vale? Y sí Vale A ver, traemos vendas A ver, salid del coche Venid aquí Vamos a apartarnos un momento Venid aquí a hablar Vamos a solucionar esto Pero, Freddy Si solo cuando me ves Me apalizas Y hará balazo en brazo ¿Cómo te voy a caer bien? Eso es mentira, Freddy Ven, ven, ven Acércate Este sí que es majo Gracias Vendas Nos sabe fatal Lo que hemos hecho Toma Tres vendas Que son muy caras Hay también, ¿no? Son dinero, sí La verdad que para mí Me ayuda Yo que trabajo en kebab Y a ti No No vas a denunciar, ¿verdad? Yo sí No, no denuncies Ah, yo no Ah, yo Mira Ay, ay, ay Un QRR QRR Arranca, arranca QRR No vas por el culo A denunciar a casa de la collona Ponte, ponte de piloto Ponte ahí de copiloto Que no se ovo Eh, pues nada Vamos a cambiar el Z Joder ¿Ves como tengo las Z gordas? No, no Tienes Z hacha Literalmente has roto una puerta Con las Z Vale, mira Ya está Lo van a denunciar Suficiente ¿A ti nunca te pasó De meterle un tiro sin que Cuidado, cuidado Cuidado No, no Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que care chimba? Oye ¿Tú tienes un buscado O algo Que te va pintando ¿Qué hablas? No ¿Cómo que un buscado ¿En dónde? Sí Tú no escuchas como que le están Tú tienes un gnomo ahí dentro ¿Y cuál? Di, por ejemplo Ave María Cuando serás mía No, como que ¿Y qué es eso? No sé, que es verdad Que cada vez que hablas Te pita algo, ¿eh? Sí, sí, no sé Tienes un vibrador en el culo Qué putas Pareces al Titanic pidiendo ayuda Un coche cuando da marcha atrás ¿Sabes? No, no, como así Dale, camina hacia atrás Mientras dices ¡Ah! ¿Esto es un insulto, árako? Que no Bueno, que tengas buen día Venga, buen día, caballero El Titanic pidiendo ayuda, ¿eh? Joder Dios mío Vaya día Escúchame, está el coche lleno de sangre Guarda esto ¿Dónde? No lo veo yo Me ha quedado en el rostro Mi sol sangre Es que le ha pasado por encima del cuello Está con buga Está ahí Ya ha llegado Vamos, vamos Vamos para allí Vamos ahí Oíste, ponte una peluca Y te hace pasar por otro agente Corre Vamos para Para la comisaría O sea, para la tienda de ropa Tío Padrita ¿Pero la tienda de ropa y pelucas? Eh... Pues no lo sé Es que nos van a denunciar, ¿eh? Es que ya no Y tal como está Conway Nos envía la mili Informo He dejado a un detenido Durante 10 meses En el calabozo Sacadlo luego 10-4 Nos encargamos Teta 30 Mira, mira ¿Qué te parece esta? Informo He dejado a un detenido 10 meses En la cárcel Aquí, en el calabozo Sacadlo en 10 meses Está, con esto soy reconocido Sí, señor Nos encargamos Teta 30 Te copio Me encargo No hay nada Puta mierda ¿Dónde arriba? ¿Con quién habla? Ya nos van a echar la bronca Otra vez La puta mili Ya nos llegamos Ya nos llegamos Ya nos llegamos Ahora viene al casino Vámonos al casino Que nos van a echar la bronca Corre No, no Vamos al casino ¡Hostia! ¿Lo has escuchado? No, no, no ¿Tú qué has escuchado? Es que acaban de decir Que lo van a metir ahí En una sala Muy bien, escucho Yo me mato ¿Puedo hablar? Está, está Dámese usted de ropa ¿Dónde me cambia de ropa? A ver, cuénteme Que nunca he ido a la casa ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo ¿Puedo, Gustavo? Buenas ¿Cambicia de ropa usted también, señorita? ¿Qué te escucho? ¿Estás conmigo? ¿En cuenta de drogati? Porque tiene cositas en ti, madre Hostia, se ha puesto dura la poli, ¿eh? Hostia ¿Era el de este, no? El próximo propio, ¿eh? Claro Venga, señor Pase el de... Hola, buenas Buenas Creo que está hablando con Conway Sí, sí Yo me voy al rojo y al negro un rato Comisario Trucazo y su binomio Acudida ahora mismo A comisaría ¿La has escuchado, verdad? No, ¿qué dijo? Que vayamos a comisaría En camino Yo no estoy ¿Por qué estás en radio, neno? Que nos lo vamos a comer igual ¿Qué más da hoy o mañana? Porque se le olvida ¿No ves que es un señor mayor? Pues ya es tarde Vamos De verdad, no eres rápido A ver La coartada es muy fácil Tú querías darle con el taser Pero te has equivocado Ya está Sí, no Nos empecé a insultar Decimos que estaban guardando Ahí cosas en los coches Si me paras Correcto Que tampoco es mentira Espera, estará en el lobby Joder, mira El patrullo con el dos minutos Y casi voy a la cárcel Suerte que no coincido Más con él ¿Eh? ¿Buenas? Muy bien Siéntate ¿Dónde está, trucazo? Está de camino Se estaba cambiando de ropa Muy bien Mira, ahí viene Es Castro ¿Es Castro? Ah, pues ahora no puedo La verdad Será para el psicotécnico Que tengo que pasar, ¿sabes? ¿Jaredí? Voy a reiniciar la voz Por si acaso Porque no escucho nada ¿Estás aquí? Sí, sí, aquí Está buscando una compañera Muy bien, adelante Que cada uno cuente su parte A mí me gustaría saber Dónde está el coche Que nos ha incautado Señor Freddy ¿Qué coche? Nosotros veníamos con un coche Y se lo ha llevado la grúa Y nos ha dejado tirado En medio de la calle Con herida de bala yo Y vamos al hospital Con herida de bala, hombre Con herida de bala Herida de bala Que usted me ha disparado Que mis amigos han visto Señor Freddy Escucha mi pituco Vale Lo que estabais haciendo allí ¿Qué estabais haciendo? Vendiendo drogas Todo el rato Para arriba y para abajo Delante nuestra Y guardando la droga En los cochecitos Pero Freddy Os habéis escapado Por ahí Discutiendo Insultándonos ahí Lo que hicimos Eso es mentira Señor Freddy Y además Eso no es mentira Te he dado vendas Eso es mentira Es simple Y luego mi compañero Te fue a dar las vendas Me habéis dado vendas Me habéis dado vendas Para un balazo En el brazo Y encima Me robó el coche He perdido 5 litros De sangre Me voy a mallar 5 litros de sangre Es un exagerado He perdido ¿Cuántos litros He perdido Compañero de sangre? Uy Ya ni la he contado ¿Y cuánta? Escúchame ¿Cuánta droga Habéis distribuido por ahí? Pero que yo no vendo droga Yo vendo que va Casi casi es lo mismo Pero no es Ilegal Eso es mentira Pero yo no merezco disparo Usted quería tasear Y ha disparado sin querer Di la verdad Señor Freddy Dígame Nosotros pegamos un tiro a aire Porque nos está Eso es mentira Señor superi... Pero ¿qué dice? Correcto Negativo Mire Aquí que tengo Erita Erita de bala Le ha tocado uno Pues eso le pasa Por no hacer caso A las indicaciones Abuso policial Señor Freddy Y cuando salen Señor superintendente Cuando sale conduciendo Me atropella a pie También con coche Abuso policial Adelante Subcomisario No grite tanto Que te oye toda la comisaría Por favor Bien ¿Quién? Ah, disculpe Bueno, yo creo que Una desgolva Una disculpa Alice Una disculpa Míratelo Venta Posesión de drogas Por 10 Agentes Posesión de meta Agentes Sí Colocaos A la derecha De la sala La parte demandante Vamos a hacer Una vista oral simple Sí Muy bien Primera pregunta Nombre y apellido Mi nombre es Mohamed Pujol Bien, señor Pujol Sí ¿Fue usted agredido Físicamente Por uno de los dos agentes? Bueno Me ha metido un disparo Sí Bien ¿Dónde se efectuó El disparo? En el parking Del Gimnasio De la playa Describa exactamente Con qué circunstancias Y qué motivos Se le disparó Pues yo creo que Señor Freddy Quería trastearme Como ya había hecho Previamente Sin yo hacer nada Y se equivocó De arma Y me disparó En brazo Por suerte Porque podría Haberme asesinado Bien Agente Trucazo Corrobora O no corrobora La versión No, es negativo Suerte que no patrullo Con el ¿Qué versión ofrece? Estábamos allí Porque no paraban De vender droga En la playa Y estaban allí Todos enmascarados Con motiños Rodeándolos ¿Vale? Y como ya no es la primera vez Que nos pegan un tiro Cogimos Sacamos la letal Y dijimos que se separara Que estábamos hablando Con dos personas Y ese estaba de fondo Por ahí hablando Por radio Y todo el rato Con la motillo Dijimos que se separaran Pegamos un tiro allí Y bueno La verdad No tenía intención De pegarle un tiro Quería pegarle un tiro Cerca del pie Para que se asustara Y se marchara Con mala suerte Se le dio ahí Y listo Como vimos que después Estaba quejando en el suelo El compañero Como empezaron a llegar Más personas Y más tal Y el rubito Empezaba a pegarle al coche Y dijimos Vale, aquí se va a liar Cogimos distancia Con el patrulla Y como vimos Que este se estaba montado En el coche Para retirarse de la zona Dijimos Vale, vamos a coger Y vamos a vendarlo Por si se le dio algún tiro En una zona Que no correspondía Y le vamos a echar un cable Y ya está Se bajaron Mi compañero le dio Las vendas Y nos marchamos ¿A cambio de qué Señor compañero? ¿A cambio de qué? ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué le dijo? Yo no sé ¿Qué le dijo? Ah, es cierto El rubiales El rubiales ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Te di unas vendas A cambio de qué? No, no sé ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? De que no denuncie Hombre Porque es un malo Él te quería dar En el pie Y el carro Le faltaba Pero usted cree Que me tiene que disparar Con una aletada En el pie Porque sí Escúchame Por eso mismo Hemos ido detrás tuyo Para darte unas vendas Y que estuvieras bien Sí, lo agradezco Eso lo agradezco Pero luego Y el coche Ha desaparecido Es que no sé ¿Qué ha pasado con el coche? Se lo habrá llevado la grúa Yo no he tocado ningún coche Es que no sé Estaba mal estacionado Hombre Estaba porque Claro Muy bien Alice Muy inteligente Por su parte Igual mientras hablábamos Se lo ha llevado a la grúa Yo no he podido Llamar a la grúa Mientras hablaba contigo Nosotros no estábamos Y fuimos con uno de las vendas Nosotros no tenemos Nada que ver Nos han dejado en la calle Desangrando Por un tiro Que me ha metido Pero ¿Qué sentido? Que te he dado vendas Yo no te quería Dejar de desangrar Pero yo me he puesto La venda muy mal Porque sigue sangrando Yo no soy médico Ya Pero era para que Pararas un poquito La hemorragia Sí Un poco habré parado Pero si me dejas tirado Ya he perdido 6 litros de sangre Insisto Que yo no sé Que ha pasado con tu coche Yo no he llamado a la grúa Yo te estaba dando vendas ¿Cómo voy a llamar a la grúa? Me hubieras escuchado Señor Pujol Sí, dígame Todo lo que está usted diciendo Es 100% verídico Es 100% verídico ¿Sabe que en el caso De que mienta Se acusará De falso testimonio Y la aplicación También debida Del artículo 6.16 Que afirma Que será usted Acusado De denuncia falsa Con una pena De prisión Están mis amigos testigos Aquí Y seguramente Hayan cámaras En laje Para que pueda Contocar Testigos corroboran La versión 20 minutos Y casi fuera de la policía No hay que patrullar Con Freddy Muy bien Agentes Ustedes declaran Lo contrario ¿Es correcto? Sí No, no, no La parte de mandante Salgan fuera un momento Testigo también Muy bien Vamos a mirar Las body cam Vale La versión De la parte de mandante Sería la correcta Vamos a dejar Que Freddy Que sabe mucho De rol Yo no sé nada No en su totalidad Tiene razón Yo hubiera vuelto Sí, pero no Sí Pero no mucho Sería correcta La versión Que hubo Soborno Robo de vehículo Y disparo A un ciudadano ¿Soborno? Dame soborno A cambio de unas vendas No creo que sea La palabra indicada ¿No? ¿Soborno? ¿Soborno? ¿Es darle tres vendas A alguien? Hombre, no sé Yo lo veo un poco Es que quiero que conteste Freddy ¿No? Sí, pero a la vez No sé Estoy por responder Yo Se podría ver Que se amontona Mucha gente En el parking Con gente Enmascarada En el garaje Hablando por radio El sujeto Empieza a insultar A la gente Freddy saca la pistola Y le pega un tiro En el brazo Estos se meten En el coche El rubio comienza A pegarle Al coche Y los agentes Salen de la zona Bien El rubio ¿Quién es el rubio? ¿Soy yo? Para repasar Las grabaciones De la bodycam Supongo que ya sabéis Lo que habéis hecho Allí hubo mucha Mucha gente Abontonándonos allí Después de los avisos De droga Y Pregunto ¿Habéis disparado A un ciudadano? ¿Sí o no? Sí No, he dicho Ciudadano Este es un delincuente Os recuerdo Que mentir A un superior Yo lo he disparado Pero yo apoyo a Freddy A la ley Acarrea Una pena de cárcel Y la expulsión Del cuerpo De forma inmediata A ver Así que quiero La puta verdad Yo debo Y tenéis Exactamente Cinco minutos Para contarme Todo ¿Qué te estamos diciendo Pablo? Lo que acaba de pasar Hemos ido al parking Por un aviso de drogas ¿De acuerdo? Bueno Era en la playa Y hemos ido al parking Porque siempre están ahí Tocando los huevos Hemos visto a tres personas El problema Es que han empezado A venir más gente Más gente Con insultos Y demás Y ha habido un momento Donde yo estaba repasando El historial De la Alice Esta Que trafica con drogas Por cierto Y sí que es verdad Que Freddy En un momento dado Pues estaba cansado De recibir insultos Y sí Ha sacado la letal Y le ha dado en un brazo Sí Me he equivocado Quería sacar el taser Y saqué la pistola Muy bien Entonces Te he equivocado La pistola En vez Del taser Sí, correcto Obviamente Esto te lo digo a ti No se lo digo a ellos Obviamente Muy bien ¿Qué más? Nada más Y nos fuimos Nos fuimos para allá Porque empezaron a porrearnos El coche Veamos tampoco Si iban a sacar un arma Porque Uno se ha tirado encima del coche Y todo Claro Y nos fuimos cogiendo distancia Y después como vimos Que se han montado en el coche Se iban tranquiliños Pues fuimos allí Y dijimos Joder Vamos a darle esto Una puta venda Que ven Muy bien Y ya está No se ha no puesto nada más Y hemos parado el coche Yo le he dado Tres vendas Y sí que es verdad Que le he dicho Bueno A ver si no denuncia Pero vamos No puedo sobornar A alguien con tres vendas Claro Otra cosa es que le hubiera dado dinero Pero no sé No lo he dicho en plan Toma Un trato Son tres vendas de mierda Que valen 50 dólares Era una manera de arreglar algo Que bueno Que Claro A ver Encima nos empezaron a amontonar ahí No sabíamos tampoco Si nos iban a hacer alguna movida Y En vez de El taser Le saquen la pipa Le di un puto abrazo Y le dimos una venda O sea tampoco Te confirma la mala praxis Por vuestra parte entonces Bueno Como lo quieras ver No Como lo quiera ver no Es mala praxis Bueno He sido yo el que sacó la movida Tampoco fue Gustavo Tampoco lo hizo Muy bien Siguiente pregunta ¿Qué vehículo aporrearon? El patrulla El Z4 ¿Por qué habéis disparado? La 20 está ya con ese aviso Copiado ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Habéis dicho Que os han increpado Correcto Sí Correcto Tras Haber sido increpados Habéis decidido Sacar la letal Por error Correcto No Eso fue porque Estaban rodeándonos Con motos Y te estando enmascarados Y ahí en ese parking Te caen tres tiros En un momento Sí A mí ya no es la primera vez Que me ponen a dormir allí Entonces estábamos vigilando De que no nos hicieran nada Y como empezaron a montarnos allí Y insultar En el hall de comisaría Siempre está rompiendo los cojones Y a meter un taserazo Cuando me empezó a insultar Como Como has hecho tú 400 mil veces Si hemos hecho Ojo eh Le ha metido ahí el palo Y ya está Sí, pero yo no disparo a la gente Bueno, pues le he metido Un puto tiro en el brazo Por error Y ya está Bueno O sea, si me descansan Y hemos querido compensar ¿Te actúo en legítima defensa o no? Con tres vendas Claro Nosotros no teníamos que ir a pasar ¿Te actúo en legítima defensa o no? Claro Nos estaban acorralando Entre varios Muy bien Ah La parte del mandante En trata Que me ingresa En mi puta madre La verdad es que se ha liado No puedo patrullar con Freddy Es imposible Dos esquizofrénicos No pueden ir en el mismo coche Dica Con permiso Me siento eh Veamos Y él es mucho amigo Que con güey no dispara a la gente No, él dispara directamente A toda la comisaría El hijo puta ¿Hay algún alegato más Que queráis formular? El dispara a toda la comisaría El hijo puta Eh, no Sencillamente ser sinceros Eh, pura verdad Eh, abuso policial Sí Y bueno Yo quiero acotar Que el señor de cabello amarillo Se acercó con una bonga A preguntarnos por droga ¿Con una qué? ¿Con una bonga? Correcto Me he acercado exactamente con esto Que llevo en la mano Para ver si Bueno Si me decíais cositas sobre droga Porque en esa zona Se maneja mucho Y yo con el disimulo Te he preguntado Oye, ¿y aquí qué se le echa? Para ver si tú me decías algo Pero no Yo no fumo, la verdad Yo soy más de pastillas Está bien Es un buen truco Para intentar pillar camelio Hombre Y viendo el historial De esta señorita Pues evidentemente La próxima vez Pero la próxima vez Quites el chaleco de policía Exactamente Pero es que hay gente Que aunque vea el chaleco Te ofrece droga O sea, que hay ¿Cómo era tu nombre Del tiro? Mi nombre es Mohamed Pujol Mohamed Pujol ¿Sabes cuántos Intentos de homicidio tienes? Secuestros a la policía Y todo eso Sí, yo lo único que quiero Vale, pues entonces En el momento en el que te vemos Estamos en una zona conflictiva ¿Vale? En esa misma zona Nos han pegado de tiro 400 veces Cada vez que estás por allí Estás hablando por radio Enmascarado Con una moto rondando Yo no estaba enmascarado Señor Freddy Estaba así enmascarado Yo no estoy enmascarado Y tanto tú Y como tu amigo Con un sombrero Con un ¿Cómo es decir? Con una capucha Con cuernos Y todo eso No, no No, mire Yo llevaba esto Señor Freddy Esto sí Bueno, pues estabas Estabas con la movida Del casco de la moto Y sacando mi moto Sí Sí, pues eso Pues ya no es la primera vez Que nos pegan de tiros allí Nos empezasteis a rodear ¿Vale? Entonces había tensión en la zona Quisimos reducirnos Y nos vimos Nadie ha rodeado a nadie No mientas, señor Freddy Nadie ha rodeado a nadie Vale Tú tómalo como tú quieras Tú estás explicando tu versión Yo te estoy explicando Lo que ha pasado Es diferente No es lo que ha pasado Es la versión de Freddy Policía Y luego nosotros Tenemos nuestra versión Vale, pues ya está Pero perfecto Que no pasa nada Perfecto Me llevo tiro Muy bien Me llevo tiro Muy bien Estoy acostumbrado A llevarme palos En la vida No pasa nada A ver Está usted demandando ¿Sí o no? Sí Muy bien Y como parte demandante ¿Qué solicita? ¿La pena? ¿Investigación interna? ¿Una indemnización? Una indemnización Y un vídeo Pidiéndome disculpas Un vídeo Pidiendo disculpas Sí Negativo Eso no va a ocurrir Pues una disculpa Pública Negativo Tampoco va a ocurrir Esta no es una vista Esta es una vista previa Y una paja Con los pies también Por lo tanto Quiero que me diga ¿Quién es lo que solicita? Bueno dinero Si me da dinero Ya está Vaya Qué sorpresa Ya venía lo que venía Vaya Qué sorpresa Cuánto dinero Todos tenemos un precio ¿No? Es para el hospital ¿No? Es para mi hospital Para seguramente Recuperación de brazo Que me voy a quedar Sin arterias Vaya por Dios Muy bien Hablemos de dinero Me debes tres multas ¿Cuánto me las vas a pagar? Como tres multas Sí No tengo yo Sí Artículo 7.13 7.4 Y otro 7.4 Empieza a pagar Primero paga Y luego ya vamos hablando Y ustedes Me hicieron pagar Todas las multas Hace poco Pues vuelves a pagar No tengo dinero Señor Para pagar multas Así que tienes dinero Para vender mierda En la playa Pero no para pagar Las multas ¿Verdad? Eso es mentira Eso es mentira Me dan ustedes 20.000 dólares Y yo pago multas Tengo otro trato para ti ¿Cuál? A ver qué te parece Dígame Empiezo A mirar Tu casa Tus coches Guantera Maletero Absolutamente todo Con una puta orden Si encuentro Un solo gramo Te comes 100 meses de federal ¿Qué opinas? Pero yo no tengo nada En mi coche No tienes nada En tu coche Nunca jamás has traficado Con droga ¿No? Ni en mi casa Pero escuchen Nunca Repito Has traficado Repito Cállese Cállese Y escúcheme ¿Has traficado Alguna vez con droga? ¿Sí o no? Negativo ¿Alguna vez Has intentado Agredir A un civil O a un funcionario público? 7.12 ¿Sí o no? A un civil Sí a un funcionario público ¿A un civil no? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué? Vale ¿Con qué? ¿Con qué le has pegado? Si he intentado pegarle Has hecho un puñetazo De drogas no tiene nada Este tío La verdad Yo no uso armas Mira Tú estabas Cuando me pegaron De tiros a mí En un parking Con tu amiguito también En el garaje rojo Y hablé todo lo que ustedes Me preguntaron Y fui una persona Pero también fuiste Es cómplice De un intento homicidio Un funcionario ¿Colabore o no colabore, señor? Y ya en este parque En este parque Donde estaba Cuando te he cacheado Tenías armamento encima Tenías arma blanca Así que De rocitos no Hombre Yo llevo palanca siempre El otro día también El superintendente Me quitó mi palanca Vale Pues entonces No digas que estabas allí Sin más Nosotros no sabemos Si nos van a agredir Lo que sea Como hace todo el mundo Yo puedo entender eso Señor Freddy Yo entiendo Bueno Pues entonces Por eso te digo Y tienen que vigilar La calle Y gracias por el trabajo Yo no vivo Yo tengo apartamento Aquí al lado de comisaría Voy a gimnasio ¿Cómo es que siempre Te pillamos en la playa? Que me gusta el sol Y tomar sol Ahora vengo ¿Es el puto Perita este? Hijo de puta ¿Este es el puto Perita? Mira, escúchame Si te pisas Es que vas a venir aquí Vale Tómatelo como tú consigues Sí, pero una cosa Señor Freddy El de quitarnos coche ¿Por qué ha sido eso? Nosotros no fuimos Pero Pero señor Freddy Si estabais vosotros ahí Se lo habrán chucado En ese momento No lo sé Es que eso me ha parecido Ya demasiado Retirarnos coche Señor Freddy Si usted mismo admite Que aquí mi compañero Se ha equivocado Y en lugar de tasearlo Le ha disparado ¿Cuál es el problema? No pasa nada Solo 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 Yo lo sé Que ha habido error Bueno, error puede ser Que me acabe matando También No me haga Chantaje Chantaje psicológico No, sí Chantaje emocional Es una puta realidad Eso no Eso no mapa Créeme Eso exactamente No es lo que mapa Otras cosas Sí Vale, a ver Yo entiendo Que pueda haber error Pero escuche Yo estoy en el paro Señor No tengo dinero No Dígame cuentas A mí no me vas a dar pena Vosotros policía Tienes mucho dinero Sí, los cojones Tengo 13.000 dólares Yo 13.000 Mira, hacemos una cosa Tengo unos puros Habanos Yo no quiero puros Habanos Señor Freddy Yo quiero dinero Quiero comprarme coche O algo No tengo como moverme Pues lo que sacas del teto No, no Es lo que hay Vale Ya estamos a la vista ¿Os podemos ayudar en algo más? Sí, algo de dinero Señor Freddy No te preocupes Que tenía yo algo pendiente ya Con el intento de homicidio Que al final llegaste a colaborar Y todo eso No te preocupes Pero si yo colaboré con usted Para atrapar al hijo de puta ese Sí, sí Pero no te llegó la multa, ¿verdad? Por lo tanto Vamos a ir por el libro No te preocupes Si yo pagué toda la multa Yo me he comportado como una Como una persona Yo lo siento Mohamed Civilizada Yo lo siento Pero vamos a ir por el libro En todos los sentidos Los delitos que hayas cometido Perfecto No te preocupes Que yo sé cuáles fueron Yo estoy remasterizado ya Yo ya no hago cosa mala Remasterizado Pero lo has hecho Y no se te ha multado Y remasterizado Eres el red red de Deltium Yo estoy Ya no hago cosas malas en calle Ya me he remasterizado Yo no hago nada malo Señor Freddy Y yo a usted No he intentado nunca matar Vale Solo quiero un poco de dinero Ayuda del Estado Para tirar para adelante Un negocio de kebab O sea, tú vienes aquí Para conseguir dinero Para un kebab No, pero me ayudaría Me ayudaría Listo ¿Está cerrada la puerta? Ahí Ahora Salido Dale dinero ¿Cómo le voy a dar dinero yo? Si seguro que tiene más que yo ¡Soy pobre! Muy bien Como ya dejé anteriormente mentirme No es una gran opción Y me habéis mentido a la puta cara Lo que habéis hecho Estoy hablando Lo que habéis hecho Es primero Disparar Segundo En ningún momento se os increpa Tercero Atropelláis a dos putos civiles Con omisión de socorro Y encima incautáis un puto coche Por la puta cara Esto ¿Esto quién pollas lo defiende? ¿Mi puta madre? Haciendo que hemos mentido nada Otra cosa es lo que digamos delante de ellos Os he preguntado aquí en privado Coño ¿Y qué me habéis dicho? ¿Y qué me habéis dicho? La verdad maquillada La verdad maquillada Cuando pido Cuando solicito La versión de los hechos Por parte de la policía Se me tiene que decir La puta verdad No te hemos dicho la verdad Es que hemos mentido Ya me encargo hoy de esta mierda Alita Joder Día del casero Escúchame Suerte que no patrullamos mucho Solo él Yo creo ¿Cómo están las movidas aquí? Me cago en Cristo No, no, no Suerte que no Que tenemos diferentes horarios de trabajo Madre de Cristo Mi puta madre La que salía en un momento Y todo Porque quiere pasta Es una víctima Mira No es Es la primera vez Que estoy en una como esta La primera Yo creo que va a ser la última Te lo digo yo Yo me voy a tomar por culo Yo me voy al casino A ver si fundo todo Hijo de puta el perita Que bien me cae por eso Me encanta el perita Hijo de puta Todo lo que sea rol Bienvenido es Pero es que Es que he patrullado con Freddy Veinte minutos Y le hemos disparado a alguien En el pecho Hemos atropellado a dos civiles Hemos incautado un coche Creo que por su bien Y por el mío El patrullaje es algo que Bueno Si se puede evitar Creo que hay que evitarlo Porque Vamos Vamos a literalmente Bueno Quemar la ciudad La verdad Ay amigos Bueno Pues me voy a la verga amigos Que es tarde Al fin No quería quedarme tanto rato Pero me lo he pasado muy bien La verdad Muy divertido Nos vemos amigos Cuídense ¿Vale? Sean buenos Bye bye Chau Gracias por ver el video.